Pa, 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 paraíso Es muy temprano para hablar de problemas Pero por otro lado está bien Quizás te lo sacas de encima antes O arrastramos problemas hasta las 6 de la tarde Para mí tenés que sacártelo rápido Y después ya podés seguir con tu día Bien, bien Y con el entrenamiento Es el primer instante donde Sabés que acá hay una mesa que ataja Entendés que es como Hola, no, yo dormí mal, tengo la garganta rara Estoy siniestra, tengo miedo No sé qué hacer ¿Se les ocurre alguna idea para este dolor? Y la cantidad de barbitúricos que se toman Que son realmente funciones O sea, hoy la temática fue Medicaciones, operaciones, alquileres Autos, basura en autos Todo esto se habló Basura en autos, no, tipo Me compré un Porsche Y es un servicio en la comunidad No, no, no Yo no era culo de beber ¿Dónde? ¿Acá? En los autos que se cubren No, no, mi auto ¿Vos fuiste más porro en el auto? Bueno, buen día Buen día No, no, porque viste que le dejas tucas No, no, dejo No le dejes tucas adentro del auto No, mi suciedad Tiene el olor a culo después No, mi suciedad es más un desorden que suciedad O sea A ver lo que dicen los sucios, boludo Dios, qué manera de justificar la mugre No estás sucio, no desordenado Bueno Pará, yo te voy a decir qué es y vos vas a aceptar A ver, dale ¿Botellas vacías? Sí, por supuesto Cosas que estaban en cosas Por ejemplo, una etiqueta Sí, por supuesto Una bolsa que vuelve otra bolsa Sí, sí, muchas bolsas Y adminículos y cosas que vos creés que son necesarias Como por ejemplo, mirame que en realidad no funciona Sí, correcto Cositas para meter adentro de algo que necesitarías para trasladar No, no Una bolsa de comida rápida porque eso ya es sucio definitivo Bueno, eso puede que haya en lo de atrás Pero No, pero no dejo por ejemplo un coso de papas fritas Puede estar la bolsa pero no el coso de papas fritas Uy, me encantaría que el toro esté ahí afuera No va a traer la cantidad de cosas que hay en mi auto Ay no, qué asco, Luqui Pero sería espectacular Para yo decir eso Esto es un servicio a la comunidad lo que me estoy dando cuenta de este programa Sí Donde uno tiene una responsabilidad Sí Que es entretener, informar y justamente depurar un poquito la mierda antes de arrancar Bueno, pero eso no Esos son los problemas que se plantean fuera del aire Es como que le vamos a llenar a la gente de esta mierda No, empecemos cagándonos de risa alguna boluda Bueno, pero quizás es una especie de terapia donde hay gente que se identifica conmigo Y dice, mirá, puedo ser mejor, puedo limpiarme Yo tengo la sensación de que mi auto no es sucio Simplemente tiene cosas No es sucio Después el auto también cumple una función que es ese intermedio de cosas que no querés dejar ni en el trabajo ni en tu casa El baúl Que quedan en el auto Te van al baúl total Entonces tengo un par de remeras que flasheo que son remeras, borrador Y por si te vomitas encima Claro, por ejemplo Esto es por si me cago Si hoy me llevo a vomitar encima o cagar encima Debo tener algún calzoncillo en el baúl y alguna remera Que no me queda bien, seguro me queda chica Creo que tener mucha ropa en el auto es de famoso Puede ser Es de famoso De ahí, es mi segundo ropero Eso es de famoso Estás en la buena vida, eh Estás en tu pic también ¿Pero vos decís que es de famoso o es de personas que no? Es de personas que le mandan cosas Y que decís, este uso me lo dejo acá Para mí es de personas que no tienen tiempo Yo tengo amigas que tienen una cantidad de cosas Perdón, una amiga Esto era genial Porque si tenés hijos, podés tener bardo Dos cosas ¿Y si vas al gimnasio todos los días, no podés tener cosas en el auto? Una colchoneta, ¿eh? Una pesa, una mancuerna Pero si esas cosas están en el gimnasio O una remera para vomitarte Remera por si te vomitas o te cagas en si Perdón No, una amiga tenía Y esto era bárbaro Y siempre respect por ella Está viva En la guantera Buena aclaración Un beso al cielo Porque en la guantera tenía una tanga limpia Un desodorante Cuando no sabíamos lo del desodorante que nos agarraba así Y una Gillette nuevecita Por cualquier urgencia Por si tenía que coger de urgencia Claro Pero en su fantasía, ¿la situación cuál era? Era si pintaba coger A mí ya estamos comiendo una pizza, fumando birra Que se yo Y si eso retarde salgamos Uy, me está llamando Porque aquí ¿Cómo tenés la concha? Que no podés ir así normal Bueno chicos, a ella no le gustaba caer así normal Depilarse de urgencia para coger no está recomendado No está bueno Además, perdón la imagen Pero es en el auto Es en el auto o es en algún lugar Ponele, bajás a un corte en un labio seguro No, no Sí, literal Tengan cuidado, boludas Y uno cuando te cortás y decís Vos fuiste al cumpleaños a la fiesta de Homero Y a las 5 de la mañana te llama alguien Y no podés estar con la misma bombacha Eso seguro Eso está bien Lo de la bombacha banco Igual Pero porque banco la muda de ropa por si te cagas Perdón Está bien igual Entendés lo que te di Entiendo perfecto Igual también hay una fantasía en creer que con el cambio de bombacha Vamos a solucionar algo que quizás ¿Todo eso estaba en mi auto? No, 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 sí Ay no No, no, no El vino es para mí Vení El vino es para mí ¿Puedo pedir cosas? Hay un filme Chicos, vamos a hacer un unboxing de Lucas Friar En primer lugar está esto Para matar eso Eso directamente de un asesino No, no, no Para vender falopa No No, falopa ahí, Tania Qué incómodo Esto me quedó Esto lo tengo desde hace dos años en el auto Es muy útil Desde que me mudé Quedó de una mudanza Lo regalás a mí Sí Tómate, lo regalo Ahí tenés O ahora queremos cosas Es para embalar cosas O asesinar gente Pero vamos a hacerlo primero Lucas se ganó una limpieza gratis de auto también Digamos todo Bueno, una camiseta de Nacional Aguante el bolso Sí, bien Bien No te la puedo robar No, no, para, para Dame, abrilo Bien, querido Está limpia y mueva Pero no tenés todavía que ir a Uruguay Sí, me quedo ahí por si voy a Uruguay con el auto Ah, bien Ok Chicos, hasta ahora la teoría va bien Cosas con el ticket Limpio Bueno, esto por ejemplo es basura Sí Es de papeles de En realidad es retirizable Es de la nariz Pero esto es limpio O sea, no está Sí, es re limpio Con eso te haces la botella del amor Un agua en cartón Sí Un envase de botella Bueno, por lo menos tomás agua Otro envase de botella Soda Todo lo que mencioné Otra botellita De agua también Hijo de puta, ahí te bajó la presión Agua negra Ahí te bajó Esto es muy útil Esto tiene agua también Qué asco Eso tiene un olor Papel, facturas Papeles ¿Cuánto gastaste esa vez? Uh, muchísimo No, esa coma encima es del Es del súper Es del Al alcohol que ya estaba vacío Muy bueno Ese alcohol estaba muy bueno Bueno, está bueno Una de estas Entera Eso para heladera Sí No, eso te lo dejó alguien Ahora lo podemos Mi mamá dice que las cosas que se Estas sillas cuentan como suciedad Sí, eso me da Una pepita ¿Fue a hacer un móvil a Radio 10? Un libro Y brazo Un móvil a Radio 10 Este lo estoy leyendo de verdad Bueno, entonces tenerlo en un lugar importante Esto es Uh, esto es la riñonera con la billetera O sea, esto es útil Esto es muy útil Esto debería tenerlo acá Acordate Más facturas Bueno, un par de zapatillas El alcohol en gel que le va a echar a hacer cuando vuelva a la parte de esa de la mesa Pero esto no es suciedad Sí, Lucas Sí, es mugre Obvio que sí Con la mano llena de suciedad Dice esto no es suciedad Esto es un negador acumulador Bueno, hay gente que se va a identificar conmigo Sí, obvio Sí, sí La mayoría de los autos son los que subo Están muy enquilombados, boludo Una vez un amigo me dijo ¿No te apropiás de tu auto? Muy chico Él ya tenía auto a los 20 cortis Me dijo muy serio manejando Y yo era como Viste que admirás en algún momento como quinto año Iba en su auto y me dijo No es tu auto hasta que no tiene tus propios mocos en todo el mundo No, no, pero eso es una Yo le pongo mocos al costadillo Bueno, perdón Me pareció re bien Bueno, los duritos Que no podés sacarlo de la mano ¿Para en serio? ¿Qué hijos de puta que son? Yo con los mocos tengo una relación muy personal Uy, ¿vos tenés auto? Sí ¿Y no está increíble? Pasa que yo no lo manejo No, no usa nada ¿Qué lo maneja Mati Muela? Lo maneja Mati Muela que lo tiene como si fuese un departamento a estrenar O sea, vos te subís al auto, está siempre muy bien Si no, lo que vas a encontrar en mi auto en general son mucho paquete de chicle Mucha botella de agua vacía Bueno, entonces no me juzgues Pero no, 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 no lo sostengo porque él ya me tira todo Claro Y en el baúl lo que sí hay muchas cosas Tipo hay un tupper con cosas Es un tupper de esos grandes que tiene tipo aceite, sal Tiene servilletas, papel higiénico Como de campamento urgente Sí, pero porque por las giras Entonces me quedó como seteado eso Entonces si vamos a un lugar, tengo todo O sea, necesitas algo, tengo todo Bueno, el otro día fui a buscar a mis tíos Que vinieron de viaje de Estados Unidos a visitar Argentina Y se subieron a mi auto Y a los dos días más o menos de estar recorriendo todo Buenos Aires Dicen, a mí lo que me sorprende de los argentinos Es que tienen medio sucio el auto en general Bueno, sí, tenemos los autos resucios Está bien Es una extensión de una mochila para mí Sí Es como si llevas mochila, lo que no entra en la mochila queda en el auto Yo saqué el cenicero del auto ¿Te venía con cenicero? No, yo me compré uno de fisura y lo saqué Porque daba mucho olor Las tucas dan olor Pero las tucas se tiran, Noelia No, no se tiran porque capaz es medio porro Bueno, está bien, pero no les dejas salir a otro A partir de cuando es tucas Claro, es filosófico Medio porro no es tucas No, pero se dice tucas, ¿qué decís? Dame ese medio porro Para la tucas que se tira es cuando estás fumando papel Decís, uy, estoy fumando cartón Aparte qué abundancia, Luque No, es tucas cuando decís Cuando te queman las pestañas Cuando ya tenés que hacer formas raras con la mano Para poder consumir lo que querés consumir No, no, pero no te imagines No, es que guardo cosas chiquititas así Yo me imaginé cosas chiquititas así No, son cosas así, boludo No, eso no es una tucas, Noelia Entre cuántas hormigas levantan mis tucas Entre varias, ¿no? Para mí la fiesta de tucas es sagrada Sí, sí, sí ¿Qué es la fiesta de tucas? ¿Qué es una fiesta de tucas? ¿Qué es la fiesta de tucas? ¿Qué es la fiesta de tucas? Es que sirven mucho Porque de repente tenés el cenicero Y tenés cuatro tucas adentro Y son medio porro Fiesta de tucas Sí, bueno, fiesta de tucas ¿Qué sé yo? Y terminás loquísima Porque decís, fumo un poquito de cago ¿Vos fuiste alguna vez a alguna... ¿Fiesta de tucas? No, a alguna fiesta de tucas No, a algún campeonato de eso De cannabis o prueba No Copa cannabis No No, 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 nunca fui Clubes, cata Sí, eso, cata, gracias ¿Fuiste alguna vez? ¿O fuiste? Ustedes fueron... Yo he hecho catas Me han invitado Pero nunca fui a un evento así Tipo de probar Bueno, yo tengo un amigo Que fue hace poco Y le pregunté la pregunta de rigor Que es, che, de verdad En algún momento te das cuenta Que... Y me dijo, no, la verdad que no O sea Después de la cuarta variedad Ya está, qué sé yo ¿Qué evaluás? Es una copa cannabis Porque en el vino escupís Pero en la tuca, ¿qué haces? O sea, en el porro, ¿qué haces? No, además me gusta la sinceridad Del fumón Porque ahí hay una cosa de... Mirá, no la voy a caretear Igual le he probado campeonas Que, Dios mío Que parece que es raro Lo que dije recién Pero... Sí Tipo, no sé Hay una que es nacional De nuestro país Que se llama Phantomize Que la hace Genoma Mamuacid se llama El banco No me podés decir Todos los nombres Que quite recién Mamuacid No, Genoma Genoma es la chica Que lo hace Y la variedad se llama Phantomize O sea, Fantasma de Hielo ¡Oh! ¡Qué pilas duras! No, no sabés lo que es ese porro Te quedás así Es mi nombre Que soy por héroe Es el mejor porro del universo Es riquísimo Como llamaba la película esta Que tenía Nombre de una variedad de porro Pineapple Express Esa Sí Es linda esa Es una variedad Que parece que era el... Es muy rica esa variedad ¿Es de Pibardo? No me acuerdo Es bastante Todas las películas de marihuana Son de Pibardo Sí, ¿no? Salvo Smiley Face Que es de la chica de Scully Movie ¿La vieron esa? No Es muy buena Es una chica que tiene que Recuperar plata Para darle al tranza Y en vez de Como recuperar esa plata Se come unos muffins Con marihuana Y tiene que Como afrontar todo su día Con ese pegue Con eso Que no es lo mismo que un porro Claro El pegue es re distinto Cuando lo comes Yo, en general No consumo Porro Así No como porro No, yo tampoco No lo recomiendo Pero quería hacerles una consulta Todas esas películas Muy noventosas Que yo consumía Como varón Razo Adolescente Sí Tipo American Pie Toda esa saga de películas ¿Cómo era vista por ustedes? Tipo Dude Where Is My Car Y la peli que veía a mi hermano Claro Pero La pelotudez subatómica Que veía a mi hermano No, pará No, a mí me gustaba Y me daba envidia Y decía ¿Por qué mierda Nosotros no podemos hacer esto? Para yo siempre Sabes lo que envidié ¿Por qué mierda? Primero le dicen prepa Me parece bárbaro Y cómo mierda Se tiran siempre de los techos A las filetas Porque todos tienen una casa espectacular Con los vasos rojos Sí Pero viene un tornado Y sabés qué mamita En la película no está el tornado Entonces ahí No, en la siguiente está En la que se llama Tornado Twitter ¿Pero era entretenida para ustedes esa película? Para mí sí Ah, sí Era divertida Dos baños No, para mí no Nosotros medio que nos calentábamos Cari Movi no te gustaba No, no, no O sea, sí, pero no Es Cari Movi más o menos Sí, sí Cari Movi O sea, cuando le corta la teta Y ella corre Cuando le meten el glory hole O sea Lo aprendí ahí Sí Yo también Sí Lo aprendí el glory hole Pero no te dabas cuenta ahí Que estaba todo medio mal American Pie Nuestra Essie A mí American Pie Me la bajaba un poco A mí también La parte de la tarta Me daba asco A mí también me daba asco No me identificaba Con lugares calientes Donde metías el pito No Pero sí me gustaban otras Que también eran pibardo No sé Y bueno Cari Movi Para mí igual era medio un híbrido Porque tenés que saber Como de películas de terror Y después nada Todas las de Jack Black Todas las de Bueno, a mí Tenacious D Me encanta Y es re pibardo Claro Entonces estética Había algo de la estética De esas películas Que era increíble Tipo el color Como que eran muy pop Muy saturadas Era algo Era la joda Al máximo En su máximo esplendor Era como algo así Como Jackass Para mí Es como Cari Movis A mí me encantaba A mí también Para mí es Cari Movis Y Jackass Y Jackass Están como en la misma línea De humor Ay, aparte Jackass Están todos bárbaros ¿Cómo se dice cuando son De dos sexos? Bisexual No Para todos y todas Pero era un tipo de cosas Que no consumíamos además Porque nuestras fiestas No eran así Nunca fueron así Nunca Yo en esa época Me había la diabla Era como No, no Yo hace poco Me acordé que iba A un lugar que se llamaba La Diva Me acordé los nombres Caribe Crazy Era otro nombre Qué buen nombre Caribe Crazy ¿Quién era ahora? Sí Bolívar ¿Te acordás? ¿Cuál era Bolívar? De Bolívar 666 Ay, me suena montón Perdón que estoy sin la dirección No, igual Bolívar 666 Me suena mucho ¿Te acuerdas abajo? Esto fue post-cromañón O sea, el momento más duro Para salir en la historia De la juventud Sí, sí, sí Íbamos a unas fiestas Que eran en el centro En el microcentro Y en Bolívar 666 Literalmente Una casa abandonada De mala muerte total ¿No se acuerdan? Doble planta Ay, no Yo seguro fui Además me suena mucho el nombre Caribe Crazy Caribe Crazy La Diva La Diva No ¿No para de cumbia? No Y sí La Diva suena O de rojo de cumbia Y después estaba en bares de metalero No, ¿saben lo que pasa? Que el fin de semana El fin de semana salí los dos días Cosa que no hacía Eso es re joven No, no, no Pero no lo hacía Hacía 15 años Tuvimos el cumpleaños de Homero el viernes Sí Y después el sábado Sin querer salí O sea, fui a cenar con amigos Y terminaste saliendo ¿Ves por qué tenés que tener cosas en el auto? La bomba en la tanga En el agua Y entré a un lugar Que mientras subía a las escaleras Me venía como un flashback De yo a este lugar entré Cuando era mucho más joven Y mientras recorría las escaleras Decía, claro Yo acá vine una vez a una fiesta ¿Nunca será Caribe? ¿Eras a la un par de don? No Era al lado de San Bernardo El barque de pool y ping pong La 15 Pero antes no se llamaba La 15 Y era un lugar muy de medio de mala muerte Y ahora estaba como todo más arregladito Más prolijo ¿Y San Bernardo cómo está ahora? Hace mucho que no voy Está muy parecido Sí, una amiga ¿Dó la vuelta a San Bernardo? ¿Sí a las luces blancas? Sí, claro que sí Chicos, por favor Es un pedido de la solidaridad Pónganos luces cálidas ¿Qué pasa? Pero me parece que el objetivo Estamos hablando de un bar Un bar En la ciudad de Buenos Aires En Corrientes En Villacrespo En Villacrespo Que tiene pool y ping pong Sí, de Villares honestamente Sí Chicos, son buenísimos ustedes Por favor, háganos un favor Pongan luces cálidas Igual quiero decir que mis amigas de 21 Están yendo a San Bernardo Como íbamos nosotros en su momento Como cílagos ciegos somos todos Y noté un cruce generacional De algunos 37 añeros Que estábamos haciendo un revival De cómo era nuestra juventud Papas fritas Papas fritas en la provenzal ¿Te acordás? Coca las mejores papas Mirá, nene, hay un pim pam Una papa en la provenzal Mucho estímulo Oh, la provenzal para la noche es terrible ¿Qué pasó, Tania? Y se ve afuera Me resuena Bolívar 666 Bueno, recién entró ¿Qué pasó con la marihuana? No, nada, chicos No, nada Nada más estamos diciendo Vamos, vamos con noticias Bueno, bienvenidos Esto es Paraíso Fiscal Hoy me toca a mí reemplazarlo Al irreemplazable Fernando Dente Espero que estén A ver los biceps No, no Ay, qué feo lo que hiciste Che, está re duro igual, eh Yo soy catadora Sí, 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 sí Estoy rufianando Estás rufianando Estoy rufianando Pero igual no No rufianando hace mucho No llego a lo que Fer Que es la selfie Todo marcado ¿Esto es en Mejores Amigos? ¿O es en... Lo sube en general, no? En general Lo sube Lo sube en general, ¿no? Ok, ok Es pesca con red La que puede, puede La canaleta celestial Sí Qué envidia Debo decir Bueno, ¿quién quiere arrancar? ¿Qué cosas han pasado El fin de semana? Ay, Dios Estuve viendo pavadas Perdón que tengo Animal Print Más Animal Print No pasa nada No te preocupes Igual uno es un cocodrilo Y el otro es un guepardo Print Print no va Antes era Shin Shin Ahora es Print Print Gracias por avisar Ella es joven Y sabe de tendencias No, está bien igual Print es lo máximo En esta temporada Hay unas Estuve viendo Hablando de pavadas Y de boliches Y de cosas que uno hace Pienso que cuando es joven Sí Pero me topé con un grupo De australianos Viste que en otros lugares Del mundo se pueden dar lujos De cosas que nosotros No podemos hacer Sí, por supuesto Como por ejemplo alquilar Por ejemplo Alquilar Por ejemplo Viajar todo el tiempo Sí Por ejemplo Comprar cosas que decís Me lo merezco Sí Cosas grandes Cosas que se enchufan Todas cosas carísimas Bueno, acá decidieron Hacer con desechos O cosas que no funcionan más Una diversión Que yo creo que Si nosotros estuviésemos En una situación parecida Digo nosotros Nosotros Ah, no funcionan más Eso es re importante No funcionan más Porque ese los odio Cuando vos Porque ella llegó hoy A la mañana Y yo dije Los odio Como con esa buena onda llegó Y estaba viendo gente Tirar cosas Pero pensé que era andaba No, no Ya mismo vamos a hablar No entiendo nada De lo que hablo Por favor Escuchen Gente de primer mundo Gracias Bien Que agarra cosas Tienen colinas Como nosotros tenemos En algunos lugares No le decimos colinas Igual Uy, uy No Primero va claro Le decimos cerros No, pero ahí hay cosas Que sirven, boludo No podés decirme Que no sirve nada Es imposible Que no sirva nada De todo eso No dije no sirve nada Llévalo acá a Los odio Realmente los odio Un kilómetro Pará No hay nadie adentro Yo no vi tres veces Hasta que dije Ay Dios mío Hay alguien adentro No creo que haya alguien adentro Pero son medio boludos Están tirando autos Por ahí hay alguien adentro Para sentir la sensación Era un chiste Estaba durmiendo en el auto Bueno Y esto consiste en Bueno Agarran y dicen Vamos a tirar estos cosos Por las colinas Esa es la diversión Esa es la diversión Entonces los empujan Y es como medio Quien llega primero Quien se destroza más Dos cosas Quien limpia todo eso Chicos No para mi No la madre naturaleza Puedo tener cosas Animal Print Ningún animal fue lastimado Para hacer este suéter Pero se sabe quien gana Es una competencia Es una especie de competencia Lucas Farona está en la rajatabla Quien se lleva el premio Hay más Solamente Los autos rotos Hay más cosas que arroja Esta gente Le pueden poner como No No puede ser que no sirva nada Bueno el volante Un paquete de bizcochitos Tiene que haber ahí adentro A mi me gusta un poco esto A mi me encanta igual Estoy pasando bien Imaginate la sensación Que rápido que va esa lancha Pasa que quiero estar un poco Bueno ahora ya no quiero estar Y que verde que está separado Como para que se llene De pedazos de lancha Por eso yo digo De pedazos que van como miles Igual esto es para preguntarle A un psicólogo o psicóloga Que Que nos produce Ver la rotura de cosas Bueno Lo de los televisores ¿Se acuerdan? Sí Tirar por un barranco Tirar a Tirar a una roca Y que algo explote Tirar una roca al agua Desde muy alto ¿No podemos llamar a tu mamá? Mi mamá no es psicóloga Es actriz No tiene idea de nada Chicos hasta luego Tu papá Alguien de tu familia No, no, no No se cola Para mí es porque nos da Voy a inventar No, no, mira esto Perdón Acá es un poco critters O alguna Esto parece digital Estas sabés como te las venden Esto es espectacular Acá cerca Sabés cuántas de estas Debo haber comprado Las de las ruedas Tienen un poquito más de sentido Primero Yo pienso Está la de las ruedas De meterte adentro de las ruedas Eso es re peligroso Las de camiones Eso es granísimo No me tiraría por un barranco Tan grande Porque adentro de una rueda gigante Directamente creo que te explota la cabeza Siento que me rimarío igual Sí Lo podés hacer como avanzando Yo me tiraría yo Perdón Haría así como Sobre algo Te vas a ir rodando Me parece divertido con la colina Pero viste que hay una fantasía De que uno va a rodar así Y en realidad rodás así Y quedás siempre parado Es como siempre muy triste Hay una disciplina Que es la de tirar quesos No, está mal eso directamente ¿Cómo tirar quesos? Sí, no me acuerdo Mirá, voy a buscar Disciplina, tirar quesos Perdón, ¿hacia dónde? Ni siquiera sé si es una disciplina La palabra disciplina Me gusta que sea una disciplina igual Al piso Tirar quesos La loca carrera inglesa En la que ¿Cómo se llama la carrera del queso? Se llama cheese rolling Es un evento que combina Tradición, adrenalina Y un poco de locura Che, me gusta lo de cheese rolling A raíz de Rolling, rolling, rolling A raíz de los riesgos involucrados Aún atrae a miles de personas cada año Y es una muestra viva De cómo las antiguas tradiciones Pueden perdurar en el tiempo Hay unas antiguas tradiciones Con las que podemos cortar igual Como los toros Ay no, mirá Ahí baja gente Mirá, ahí tenés Tiran un queso y lo tienen que ir a buscar Igual, pará Ahí tenés A ver si me encuentran Chicos, ¿se dan cuenta que estamos perdiendo el tiempo? Acá trabajando todo el día dos horas Se me rompió la manicure Dios mío, lo que es no tener problema, boludo Pará, el short se tira la hija de puta Pará, pausa Acabamos de descubrir algo Lo que dijo Noelia es clave Hay que tener problemas en la vida Porque si no tenés problemas Terminas haciendo cosas como esta Perdón, el problema de alquilar El auto sucio El levantarse muy temprano Sí, sí, sí El seguro del auto Que sí, Dios mío Que fija hasta cuándo Y bueno No, no más Quiero más gente No, no más Quiero más gente Sí, bueno Eso existe Y seguro pasa en algún país del primer mundo Y también tengamos en cuenta Que la fantasía De tirarte en un rollito Como si fuese una película de amor De Yankee Sophie Carmona No funciona Vas hacia adelante De las Médanos Funciona Rebotando Así Bueno, entonces son ruedas Lanchas Autos Y también hay una de quesos Pero que está como organizada Porque se entiende que está organizada Entonces eso Bueno, me gustó Lo vamos a ver Cuando haya novedades O videos nuevos De gente en alguna otra disciplina O repitiendo esta Porque la de gente Tirándose tiene público O sea, vas La entrada Una birra en una laderita Una lluvia de tucas Y presenciás el espectáculo Lluvia de tucas es lindo No, no Yo tengo un amigo Que nos reímos de él Porque él como que piensa Como muy a Jova Siempre No de pesimista Sino como que tiene La vara muy baja De lo que fue su vida Y su realidad Y una vez nos dijo Uh, te imaginas lo que es Tener un frasco infinito De tucas Y yo le digo Boludo Vos estás fantaseando Y podés fantasear Con lo que quieras Y no puedo creer Que pienses Un olor En un frasco de tucas En el terreno de las fantasías Fantaseamos de verdad Con un frasco Por lo menos De porros enteros O sea Que nunca se han prendido Que la lancha funcione Un olor Claro, un olor Un olor Che, ¿hablas mucho De coger acá En este horario? Paso Eh, los viernes Porque para ello Tengo suerte los jueves Pero después no mucho ¿Por qué querías hablar de coger? No, porque le doy el chat Que es un chat Al que no estoy acostumbrado A esta hora Y uno dice Luqui, tenés que hablar de coger Ah No sé Que lo diga el chat El chat en general está caliente Pero porque siento Que cuando te despertás Estás caliente Como gente que se despierta O gente que no durmió Claro O la gente que se despierta Muy temprano Sí Te despertás de noche Medio que decís Podría Despertarse de día Es un horror Coger de día A la mañana Está mal, chicos O sea, si hay que Enfrentar la vida después Yo me mato O sea, si vos A la mañana Te levantás Y culiás Y después tenés que salir A trabajar Es una tortura Uy, estoy para un estudio Sociológico Que no está No sé La gente que se despierta Extremadamente temprano Nosotros Nosotros Extremadamente temprano ¿Qué es? 5am Sí De noche De noche Para mí de noche De noche La gente que se despierta Muere antes Oye, muchas veces Llega tarde A los lugares A los que tienen Que llegar tarde Porque ¿Cogió? No Ah Porque pintó un pajín No, jamás me pintó Un pajín No, no Porque es todo Muy a contrarreloj No puede Nada A las 5 de la mañana Estás a contrarreloj No, coger O sea, la persona está ahí Y te dan ganas Pero No, es cierto que No A mí me da una vergüenza Hablar de esto Ah Es cierto que Masturbarte Te despierta O te duerme A mí me duerme Estamos todos de acuerdo En eso Es como tomarme un clor A te de venir Ridículo ¿Quién se está con un clor Antes de estar acá? ¿Qué se da goba, boludo? Un frasco de tucas Yo creo que puede pasar Un frasco de tucas Yo creo que puede ser El eslabón que te despierta El eslabón final Para salir de la cama Digo basado en esto Que están diciendo ustedes Que hay calentura En este horario No sé, no lo sabía Porque hay calentura En este horario Sí pienso que el sexo De la mañana Es mejor Porque a mí que no me gusta besar No te besás Por el tema Ya se sabe No, te despues No, te puedes lavar los dientes Igual es un asco Porque está acá No está acá Depende No, no, no No, depende Yo uso el limpiador de lengua Boludo, estás loca No importa Uy, sos muy pulcra Bueno No sabes lo que es Es demasiado limpia Para mí, me gusta Es tremenda Tremendamente limpia Bueno, quiero ver si alguien confirma Pero no, nadie confirma Estamos todo el tiempo Hablando de sexo Bueno, sí tenemos un par de teorías Y los viernes por ahí un poco más ¿Cuáles son las teorías Que tienen desarrolladas En este horario? Esa La masturbación que te duerme Ah, ok El sexo ocasional ¿Qué decimos? ¿Cuál es la teoría del sexo ocasional? Mucho, no me acuerdo Ah, ok Tenemos teorías No, de verdad O sea, yo te la traté de seguir un poco Fue como ¿Qué teoría tenemos? ¿Viste lo que quiere hacer? Que hay cosas de grupo Que no hay Como, no Una de las teorías Acá se ha hecho un chiste De Celine Dion No, a mí From this moment Te voy a matar No, no se teguís confundiéndolas Hacen chistes con él No, me gusta mucho Cuando entre amigos Uno siempre contó Una anécdota de uno Nunca les pasó De que de repente Uno viene contando una anécdota No, porque Con Pedro No sé qué Ahora Pedro está viviendo afuera Pero siempre la anécdota Con Pedro 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 Un día cae Pedro A un asado ¿Qué anécdota de la anécdota de la anécdota de la pileta? Yo no estaba Dice Pedro Fui testigo con una Con Elizabeth Bernasi Que no sé si la puedo contar Le voy a preguntar si la puedo contar De una persona Que le dijo a él Y de una anécdota Y Elizabeth no sabía De qué le estaba hablando Ay no Mucho biribiri Eso es muy feo Es feo porque no sabés qué decir Y tampoco querés decirle Che o no No querés cortar el mambo No me gusta cortar el mambo Ya le dijo Eso no pasó No pasó Disculpame Ay no Así directo Porque era como contexto De una fiesta De un cosa Sí tiraste tal cosa Tiraste una copa y la rompiste No sabés Elizabeth tiró la copa y la rompió Elizabeth enfrente Tiraste la copa y la rompiste No sé de qué me estás hablando No pasó Estuve ahí pero eso no pasó Ay Dios Bueno no hay teorías de sexo Bueno bien No hay teorías de sexo Pensé que Pensé que había más Y te digo algo Está bueno Tania escribime Para hablar de sexo ya hay otros lugares Escribime que teorizamos Igual que a tanto sí Está presente como en la vida Aparte no hay sexo En esta radio 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 Muy retro de la vida Y muy obvia de radio Digamos Que era cuántas veces Tenías relaciones sexuales por semana Qué envidia Me doy cuenta que Cero coma algo Y me doy cuenta que Todos quedaron traumados ¿De qué? De la charla Viste Todos nos quedamos pensando En lo que dijo el otro En cuántas veces dijo el otro Aún cuando el tema caducaba ¿Entendés? Para mí todos mienten ahí Sí obvio que todos mienten Hay que restarle un poco ¿Vos cuántas? Era de amigos Qué sé yo Y yo dije que más o menos Una vez por semana Como mínimo intentando a dos Pero porque a mí me gusta mucho Qué sé yo Y mis amigos después Me vieron la piel muy bien En una story Y me dijeron Eso es porque Coge mucho ¿Hay una relación entre el cutis Y el sexo? Eso lo dijeron mis amigos Ahora que yo me expuse ¿Quieren exponerse ustedes? Sí Para mí la cuenta da cero coma algo Va a ser cero coma algún Yo estoy sola Hay que hacer un cálculo medio O sea Mi Yo tengo que contabilizar medio por mes Claro Porque Hacer una cuenta como Dos coma siete por mes Es por mes No es por semana ¿Es por mes? Es por mes Ok Yo igual no Ya vas a llegar Bueno ¿Cuánto por mes? ¿Eh? ¿Qué me dicen ya vas a llegar? No Ya vas a llegar a tener que hacer la cuenta por mes O por semestre Le podemos preguntar a la producción Que por ahí culea más No Ellos están todos culea No Ellos no Están todo el día trabajando dos horas acá Quiero pedir disculpas públicas Antes que nada después de todo ¿Por qué? Ibis Loto Feliz cumple Te amo Feliz cumple Son la mejor productora que conocí en el 2024 Gracias Gracias yo también Sos de las personas que ocultan su cumple Sí ¿O no? ¿Por qué? No No lo Si no te gusta festejar No lo esparciste por el aire ¿No? No Pero a los dos meros llegaba diciendo que era mi cumple Sí es verdad Bueno Pero ahí ya estabas No, no me gusta mucho cumplir años Está bien, te banco Subí una foto muy linda tuya de la cual te quejaste No, Tania No cuidás a tu producción Estaba chupando la cara Me pareció muy adorado Bueno, bueno Qué linda Boludo Pero ¿Cuántos años tenés? Sos la amiga que todos quieren tener, Tania Bienvenido Nacho Que van a la mesa de París Fiscal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido, bro ¿Todo bien? Bien Fin de agitadísimo Sí ¿Cuántas veces cogiste? No, me tío No, ahora es que ahora le estoy mirando el cutis a todos Conmigo nada, mi cielo Están muy cogidos Yo tengo toda la cara destrozada Muy cogidos Che, ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? Bueno, bien, bien, bien Con muchas cosas para contar Obviamente vamos a estar hablando de Argentina y de Venezuela ¿No? Sí Como los dos grandes temas que están atravesando este inicio de semana Si quieren arrancamos por Argentina Porque ¿Cuánto pasó en estas últimas 72 horas? Con primero un Javier Milley en Francia Y después un Javier Milley en la República Argentina Que participó de La Rural Y que todos estaban esperando en el mundo del campo Sí Su mensaje A ver qué pasaba ¿Para qué fue a Francia? Fue formalmente la inauguración de los Juegos Olímpicos Bien Después de lo que fue toda la polémica alrededor ¿Te acordás? El cantito de la selección Sí El tuit de Victoria Villarruel Sí Las tensiones en principio con Francia Por ese tuit Y por los silbidos Que estamos teniendo en los Juegos Olímpicos En cualquier cancha que nos presentemos Entonces la invitación de Emmanuel Macron Nosotros llegamos a mostrarlo el viernes Que se abrazaron Mostraron quizás cierta concordia política Después de todo ese lío Pero bueno Estuvo formalmente la inauguración Y no hubo más novedades Es que lo que te voy a mostrar en un ratito Que quizás es un nuevo capítulo En esta historia tensa Entre Millet y Villarruel Villarruel y Millet Que ya no es que lo decimos nosotros Por trascendido la Casa Rosada Sino que está ahí Ese vínculo a flor de piel Tirado sobre la mesa A cielo abierto es lo que está pasando ¿No? ¿Quieren de hecho arrancar por ahí? Dale, dale Antes de volver de Francia Contexto Se abraza Macron con Millet Todos dicen en la delegación argentina Y en la delegación francesa Yo pregunté Que la verdad que fue Un encuentro bueno Que hay que destacar positivamente Entre los ya 12 grandes viajes Perdón, una cosa Eso es lo que se llama reunión bilateral ¿No? Sí O sea, hay un evento Van los dos Pero deciden además Tener una reunión extra Reunión aparte Bien La verdad que ahí sacaban pecho En el gobierno argentino Porque decía Fijate que era la inauguración De los Juegos Olímpicos Macron estaba recontra Solicitado Sí Y uno de los De los presidentes O de los pocos presidentes Que es verdad Que logró tener Casi una hora con él 50 minutos Ese presidente argentino Fijense la importancia De Javier Millet Bien ¿Y el motivo de esa reunión ¿Cuál era? Ninguno Charlar Charlar Si hubo una reunión No se anunció inversión Bien En ese sentido La verdad que eran Parecían todas buenas Para el gobierno Porque podría haber Ido Y no visto a nadie Importante del gobierno Tuvo una foto Relevante Participó del inicio De los Juegos Olímpicos Y mandan un comunicado Del gobierno Y viste Viste el largo Que quizás nadie miró Con lupa Te vas al último párrafo Y fijate Es exactamente La foto número 6 El comunicado Anti Villarruel Yo pregunto Esto es oficial Lo manda En un comunicado El señor Manuel Adorni Dice El presidente Macron Se tomó un momento Para agradecerle Directa y especialmente A la señora Karina Millet Es la secretaria general De la presidencia Aparte de la hermana Del presidente Por sus palabras La semana pasada En ocasión de la polémica Por los cánticos deportivos Y escuchen esto Y el desafortunado Tuit de la vicepresidente Esto lo dejan Estrictamente escrito En un comunicado Y marca Desde ya ¿Este comunicado? ¿De dónde? Que es algo que Parece un Whatsapp Pero no es un Whatsapp Lo pongo así Porque llegó así Es un Whatsapp Que manda Adorni Al grupo de periodistas Políticos Pero es un cacho Del comunicado Es un cacho Del comunicado Y abajo hay un sticker Del pelado Lo pongo así Porque no tuvo Logo oficial De presidencia Pero lo manda Al vocero Bien O sea que acá Hay como una especie De insistencia En marcar esa grieta Porque en realidad Si vos querés tapar Si vos querés tapar Esa grieta Hacia la afuera Pasás de largo Sí, absolutamente Te digo Nos sorprendimos todos Porque ¿Qué te decían En la Casa Rosada En estas últimas horas? Bueno, las diferencias Están a la vista Pero vamos a seguir Para adelante Y a seguir gobernando Porque no podemos Estar todo el día Hablando del vínculo Entre Milet y Villarroel Perfecto Y al rato llega Este comunicado Que realmente Digo, llamó la atención Y no quería que pase largo Porque es el último párrafo Que tranquilamente Podías obviar No está obviado Por algo Y yo te digo Que es ese algo Porque es lo que te cuentan En la Casa Rosada Es que necesitan Diferenciarse De Victoria y Villarroel Lo más posible Porque sienten Que tiene cada vez más Una agenda autónoma Y no quieren Ok O sea que está claro Que quieren insistir Con esa grieta interna Absolutamente Por eso digo Esto quedó escrito Y ahora les voy a mostrar Qué pasó después Porque esto fue en Francia ¿No? El fin de semana Milet aterriza el sábado El domingo participa De La Rural Ya que estamos por ahí Ahora les voy a mostrar Y escuchar Y todo el birbiri del mate Todo el birbiri Y qué se dijo Para el sector campestre Pero la verdad Que estábamos mirando Todos que somos mal pensados Che se cruzará con Victoria Villarroel Sí Se abrazarán Fingirán como en otro momento Un abrazo Bueno vamos a bajar un cambio Vamos a ver El video número 4 El momento que todos estaban esperando El saludo Atención El saludo Qué raro Que fue Solo esto que les voy a mostrar No es que después Tras bambalinas Hubo otra cosa Lo que sucedió Es esto que les voy a buscar Para ustedes Victoria Villarroel Y Javier Milet Javier Milet y Victoria Villarroel Ahí va Mirá Uno Hola hola ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno Muy bien ¿Qué haces papi? Ahí está Cristina Pérez Tanto tiempo Te doy un beso Ah Perfecto Y ahí viene Uy Hola Hola ¿Qué tal? Así nomás Uy siguió de largo Así nomás Igual se le dio un beso Bueno Sí Sí Mi mamá dice El saludo no es amor Es educación Si quieren le metemos el bar Pero Imagín algo peor ¿Te puedo pedir pausa? No Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Pausa Mirá la caja Ay Y rompió la cuarta pared Es que impresiona Es la yaconda Igual Está bien Estamos buscando Estamos surgando Estamos surgando Estuvo cordial Estuvo cordial Se saludaron Sí ¿Qué esperaban Algunos en el gobierno? Por ejemplo La más dialoguista Que dicen Tenemos que dar señales De que estamos tirando Para el mismo lado Es que si no se saludan Es re bardero Aparte es una fila O sea Vas caminando Te digo Internamente Se esperaba quizás Un poco más Y te digo que Porque tenía esta información En un principio Se intentó negociar Que aparte de esto Hubiera un ratito De caminata Los dos por la rural Tipo charlando Y viendo vacas No se logró En sí El evento de la rural ¿Qué es? Es el evento Más importante El mundo del campo Donde Todo el sector agropecuario Muestra por ejemplo El ganado El ganado que tiene Hay unos puestos de salame Que te molestan No, no Está bien Pero digo Más Salame Pero más allá De lo que De lo que uno pueda degustar O que se yo Políticamente ¿Qué es? Porque estaba Jorge Macri Políticamente Es el evento Más importante Del mundo agrario En la República Argentina Que no es más Que una feria De compra-venta Pero una suerte De vidriera Donde todo el mundo político Suele pasar A saludar y mostrarse Casta y rosca Por eso La rural Rosca Y las vacas Con los pesos estos Acá Se hace mucho lobby Y en general A ver Todos los gobiernos Han pasado Momentos Ponerle De mucho rating Fue la famosa pelea Del Quintero Lo de la 125 Y quién iba Y quién no iba Y quién mandaba Era noticia Acá La verdad Que el mensaje Fue que Javier Milei Quiso ir Arregló Un día particular Es más A mí me cuentan Que aceleró Su regreso de Francia Para poder llegar El domingo Que es como el día Quizás más masivo Más fuerte Y de hecho Si quieren Lo escuchamos Porque ahí tuvo que hacer Bastante equilibrio ¿Qué quiere el sector Del campo? Que en su mayoría No quiero generalizar Pero apoya A este gobierno Apoya El rumbo económico Si se quiere este gobierno Pero también le pide Tirame un centro ¿Y cuál sería el centro? Bajar las famosas retenciones Que no solo no bajaron Sino que subieron Desde que llegó Javier Milei En alguno de sus De sus componentes O sea que el vínculo Con el campo ¿Cómo está? Está Qué difícil Está bien Pero el campo Siente que ya es hora De que Javier Milei Haga más por ellos Muestra alguna señal Y por eso ayer Milei se preocupó En prometer Que tarde o temprano No solo les va a bajar Sino que les va a eliminar Las retenciones Pero como todavía No sucedió El campo está tipo Como amor Y el campo Es como que se miran Con recelos Porque dicen Ideológicamente Y en el sentido general Del rumbo El campo está de acuerdo Con lo que está pasando En la República Argentina Está pasando ahora Sí Pero no les gusta El tipo de cambio No les gusta La cotización del dólar Es que son más tradicionales ellos ¿Pero qué quieren? ¿Que esté más devaluado? Exactamente Por la soja Ok Y por eso Van a ir Hagan una hora Para el lado que quieran De la República Argentina Y van a encontrar Muchas silobolsas Al lado de las rutas ¿Por qué? Porque es soja Que no se está liquidando Es decir Dinero que no le está entrando Al Estado argentino Porque dicen Este dólar Así no me gusta Tirale un poquito más para arriba Y Milei que dice No Porque si lo tiró para arriba Eso impactaría en precios Y subiría la inflación ¿Y cómo resuelve El gobierno La cuestión de El ingreso de dólares Si el campo no liquida? O sea ¿Y cómo lo resolvería también Si le levanta las retenciones? O sea Las retenciones Se supone que son los impuestos Que paga el campo Que quedan Son los dólares Que todo el tiempo Decimos que no tenemos Me asusté No es grave Es solo agua Hablas del campo Y diga lo que pasa Sí No pero digo Se supone que Argentina Tiene falta de dólares Sí Bastante Bastante falta de dólares Una de las grandes cosas Que le da dólares a Argentina Es el campo La liquidación del campo Bueno ¿Cuál es la lógica? Que si le levanto las retenciones Al campo No voy a tener problema Ellos sienten que aumentaría La productividad Y haría más ameno El camino de los productores Para producir más Generar más Y que queden más divisas En el Banco Central De la República Argentina Ese sería como el esquema ideal Que con un paquete Que incluye Desmarañar ciertas regulaciones Internas Para que el capital extranjero Venga En el combo De esa liberalización Estoy explicando Lo que dice el gobierno Vos tendrías Más gente Queriendo invertir En la República Argentina Entonces entre que el campo Te produce más Porque su negocio Es más rentable Y guita que viene de afuera En la cuenta Sería mejor Sacar o bajar retenciones Que dejarlas así altas Que vienen heredadas De cualquier Desde un montón de gobiernos A ver Hay gobiernos que La subieron Algunos que las bajaron Y después la terminaron subiendo Ahora Para el campo Dicen Están altas Pero este debate De cuál es el impuesto Al sector productivo Quizás Por definición De la República Argentina Siempre es un debate eterno Entre todos los gobiernos Digo Le pasó a Mauricio Macri Que también era una persona Bastante cercana A ese sector Ay la industria de mi país La industria de mi país Bueno Ayer mi ley Y me parece que esto es importante Es el video 2 Le dice al campo Directamente Que Bueno Que tarde o temprano Las retenciones van a salir Y que Le tengan paciencia Fíjate Nadie tiene tantas ganas Como nosotros Y yo en particular De salir de este modelo Desastroso Donde el Estado Entre retención Y si se Le expropia el campo El 70% De lo que produce Se va a terminar Con eso de una vez Ahí va Bien Le expropia El 70% De lo que produce Obviamente Tras bambalinas Decían Bueno Entonces Sácalo Y ese es el problema Te dicen en el gobierno De la manta corta Bueno Pero si Si le saco todo ahora Me autogenero Un problema En las divisas argentinas En las reservas de central Más grave Del que tengo ahora Ok O sea Hay una promesa Hacia adelante Todavía sin plazo Si Digamos Sin plazo Y fíjate esto Porque Viste que él siempre grita Viva la libertad carajo Viva la libertad carajo Video 3 Fíjense Es cortito Lo que le grita al campo A ver Que Dios bendiga a los argentinos Y que la fuerza del cielo Nos acompañe Viva la libertad carajo Viva la libertad Viva el campo argentino carajo Viva la libertad carajo Viva la libertad Muchas gracias Bueno Ahí está Se terminó Yendo aplaudido Digo esto Porque había cierta Tensión interna De Bueno Si no me vas a dar nada De lo que yo estoy pidiendo Que onda con vos Bueno Terminá Fue una cosa como decir Bueno Hay buena onda Vamos a estar bien Todavía no tengo noticias Para ustedes Estrictamente así lo que decís Una pregunta Perdón Cuando hablamos del campo La gente que está en la rural ¿Representa realmente el campo? Bueno Hay distintas asociaciones Es muy buena pregunta Hay distintas asociaciones Algunas Son más combativas que otras Por ejemplo No es lo mismo la federación agraria Que CRA Confederaciones Rurales Argentinas Por ejemplo Son un poquito más Se quiere Rancios En su política económica Y lo que quieren del gobierno Pero podríamos decir Que como espíritu general Está Resumido Lo que es Los distintos sectores Del campo ahí Lo que pasa Que muchas veces Los intereses No son los mismos Pero perdón En la rural No es únicamente El sector del campo De clase alta O concierto Los patrones No A ver El pequeño productor Está ahí Lo que pasa Que tiene mucho más peso El miembro De la asociación Grande Claro El dueño De mucha tierra Que el chico El patrón La verdad que ahí Por eso te digo Es muy difícil Resumir cualquier sector Que es como decir Los periodistas Claro El campo Ahí vos tenés Es verdad Digo lo que decís Las grandes asociaciones Están en la rural Y suelen ser Digamos Más grandes productores Y tipos y tipas Que mueven mucho dinero Que pequeños productores A mi lo que me gusta Es cuando el estereotipo De vestimenta De gente que va a la rural Se lleva a cabo Y es exactamente El que esperabas Que es la camperita De cuero El pañuelito La bombacha La bombacha Es como el pulgo El capelín El chatista Me gusta cuando Encontrás eso Y decís Es lo que vine a buscar Los rolingas El trabajo El trabajo en el campo Tipo acá Ahí no hay un peón Chicos Y aparte las condiciones De trabajo en general Viste Chicos Ustedes también Tienen que dar un poco Vos decís que son malas Vos decís que es el clavitur Tengo una consulta Dar y recibir amor Lo del impuesto país Que lo anunció Este fin de semana También lo anunció ahí No Sí Lo dijo acá ¿Cuál fue el anuncio? Una confirmación De la confirmación De la confirmación Que de acá A fin de año El impuesto país Se eliminaría Y se borraría Del todo Se supone que El último día De este año El impuesto país ¿Qué es? Es ese impuesto Que se le agrega A cualquiera Que compre dólar Como un impuesto extra A pagar en pesos Justamente Para que vos No compres El valor Del dólar oficial Sino que lo compres Más caro Y desalentar La compra de dólares Solo que Estaba En un nivel Cuando estaba Sergio Massa Y Javier Mirey Lo aumentó Por necesidad De recaudación Del fisco Quedó alto Ahora Está en 17,5% Y la idea es En dos o tres meses Bajarlo Ponerle a la mitad Hay que ver Qué porcentaje lo dejan Y antes del fin de año Eliminarlo del todo Y se supone Que si lo eliminan Del todo Sería porque Estamos cerca De la dolarización No, no No estrictamente De la dolarización Porque es una idea Que ya abandonó El gobierno Pero sí De la posibilidad De salir del cepo Y que haya esta famosa Competencia de monedas Es decir Que vos puedas En cualquier momento Como quieras Libremente Y pesos también Y que vos te quedes Con la moneda que quieras Decís ¿Por qué te quedarías Con el peso? Bueno, porque Están sacando Tantos pesos Del mercado De la calle Que se supone Que al haber menos El peso va a valer más Y tendría una competencia Un poco más Bueno, ahí van a tener La lucha cultural De que Totalmente De que los argentinos En general Tienen una tendencia A ir al dólar Y andar a luchar Contra esa cultura Mirá, el otro día Leí un informe privado Es que desde el 2001 Más o menos Uno tiene miedo No, no Yo en conversaciones Con mi viejo Los abuelos Sí, sí Históricamente Todos los que han vivido Como muchos ciclos económicos En la Argentina Es como el refugio Que encuentran Como para Es el dólar Los nonos guardan Los dólares en la vitina Esperá, les voy a dar un dato El otro día leí un informe De una consultora Se llama 1816 Escuchen este número 400 mil O sea, 400 Y nueve ceros 400 mil millones de dólares De los argentinos Fuera del sistema Dios Obviamente hay muchos Hay algunos que tienen muchos Y seguramente muchos De nosotros No son tus 400 dólares Que ahorraste Pero quiero decir Vos fijate Todo el dinero Que está fuera del sistema Y por eso Viste cuando Luis Totocaputo El ministro de economía Dice Yo apuesto a que el argentino Saque los dólares del colchón Obviamente son 200 dólares Pero también Deben haber un par Es el dinero De gente muy poderosa Que lo tiene fuera del sistema Y que dicen En un momento De la Argentina Donde faltan reservas En el Banco Central Lo bien que me vendría Esa guita Que está negra Por eso blanqueo Pero 400 mil Es un montón Es un montón O sea Un par de pedís afuera Bueno, pero ellos apuntan A afectar al canuto Que vos tenés Bueno, igual hay que Directamente Bueno, noelia Pero hay que juntar A todas las nonas Y ver realmente Cuánto tienen Porque vos te la estás Agarrando con caputo Pero hay que ver las nonas Que hacen los tagliatele Yo soy de la escuela De Dillon De la escuela económica De Dillon Acá no está la tita De cualquier cosa Pum En el orégano Y después tenés Unos dolancitos Hay que ver Noelia Pero es mucho Igual con la jubilación De la nona Ya saben hace cuánto Que abrió la tita Si ya no hay reservas La nona viene Y te piden No tenés 100 dólares Para prestarme Ahora que nos vimos En dólares Te lo pide directo Para mí igual La pregunta del millón Va a ser si realmente Pueden Que cualquier persona Que tiene bastante edad Recorriendo el país Diría que no Si pueden realmente Ir contra esa cultura De 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 que el argentino Y la argentina En general Se dolarizan O sea Se dolarizan Para ahorrar O para lo que No me quiero meter En una mega explicación técnica Pero parte de lo que Está haciendo el gobierno Declaradamente Esto lo digo Porque lo dice Javier Milei Es Sacando Pesos circulantes De la economía Lo voy a explicar bien En castellano Para que vos En algún momento Del año Cuando Se salga El cepo Ponerle en diciembre O en enero Estoy inventando Queden tan pocos Pesos en la economía Que realmente Aunque quieras Comprar dólar No te va a convenir No te convengo No te alcance Claro No hubo algún momento Este es el plan Realmente Porque si sobran pesos Si todo el mundo A ver Por lo que bien dice Lucas Por cuestiones históricas De la República Argentina Si vos tenés un montón De pesos acá Sobre la mesa Y decís Che todo esto me sobra ¿Dónde lo guardo? Y naturalmente El argentino Se va a dólar Esto Está recontra Mega estudiado Salvo Recuerdo en una época En que había muy buenos Rendimientos de plazo fijo Bueno O que realmente O bonos Sí ¿Te acuerdas los bonos de YPF Y estaba el chiste de bono De Yuchu? No me acuerdo Tan específicamente Pero si te recuerdo Es una época En que los plazos fijos Rendían quizás demasiado Sí, un montón Creo que fue un plazo Muy corto Sí, sí, sí Que la gente realmente Pagabas el alquiler Básicamente Con el rendimiento De un mes Y me acuerdo Que eso también La explicación Es que generaba una bola Que en un momento Iba a ser impagable Es que ese es el problema Entonces ¿Qué está haciendo El Banco Central? Vale decir También el gobierno En esta República Argentina Es que la tasa Que te dan por plazo fijo Es negativa contra la inflación Se supone que en algún momento Un poco positiva va a ser Pero no vas a poner De vuelta 100 lucas Y vas a sacar Un montón de plata La idea es que No pierdas contra la inflación Y ganes un poquito Pero un poquito No que esto Te genera una bola de peso Claro Como para pagar algún servicio Claro Entonces Es que vas a ahorrar No van a ahorrar nadie Es súper interesante El tema Pero realmente No está todavía cerrado Y por eso Mi ley habrán visto Esto se dice mucho Se puso más pragmático Que nunca En el sentido de Por más que dije Que voy a cerrar El Banco Central Y no lo voy a cerrar Por más que dije Que voy a dolarizar Y no voy a dolarizar Estoy un poco más racional Y te digo Tampoco voy a salir del cepo ya Porque si hoy Todo el mundo Que tiene peso Se me va a comprar dólar Y encima no tengo Dólar guardado En las reservas Argentina se mete En un quilombo Solo Se vuelve el trueque En cualquier momento Esta ya es una pregunta 100% personal Sí Pero tengo una consulta Ante una Digamos Ante promesas De campaña Tan categóricas Como por ejemplo Antes de subir un impuesto Me corto un brazo Sí Quiero dolarizar Voy a destruir El Banco Central ¿Cuánto tiempo crees Que Digamos ¿Cuánto tiempo Tiene Como para que la gente Diga Che Bueno pará Dijiste todo esto No lo estás haciendo Sí A priori Digamos Todas esas promesas Que fueron realmente Muy categóricas No que fueron como Promesas No 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 Eran titulares De campaña Eran titulares Realmente titulares Mirá Que es como Bueno esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando ¿En cuánto tiempo crees Que tiene como de Mirá A ver Todos los Analistas de opinión pública Destacan Una palabra Que se repite En todas las encuestas Que es volatilidad Volatilidad de La gente Que está Viendo que onda Pero muy movediza Lo que hoy es apoyo Muy rápidamente Se puede convertir En estar en contra Yo después si quieren Las agregamos O mañana El día que quieran Tengo por ejemplo Tres de las últimas encuestas De grandes consultoras En la República Argentina Que dicen que el votante De mi ley Está dispuesto La enorme mayoría El votante de núcleo duro Está dispuesto a bancarse Todo el gobierno Para ver si logra Cambiar las cosas Pero el núcleo duro Es la mitad más uno O el núcleo duro son 30% Es más o menos el 30% Claro es lo que sacó Antes el Bullrich Sí Y toda la gente Que está en el medio Que por ahí podríamos decir Bueno son un poco Los de Juntos por el Cambio Los radicales Los antiperonistas Los antiquizneristas Los antiperonistas No el quiznerista O no el peronista Sí, sí, sí Ahí las encuestas Te dicen que más o menos Hasta las elecciones legislativas Aguanta El año que viene Te digo Esto estaba preguntado Directamente Si quieren Ahora le paso a los chicos Alguna captura Y lo vemos En números redondos Pero más o menos Dicen entre uno y tres años Te espero Teniendo en cuenta Que no quiero que vuelva A lo anterior Porque siempre está eso Eso es la gente igual Después tenés las presiones Estas que vemos O sea también hay que ver Cuánta presión Le empiezan a ejercer Cierra el modelo económico Pero quiero decir La realidad es que el gobierno Hoy cuando vos lo ves Que a veces se pone nervioso Con algunos temas O se enoja O patea por ejemplo La famosa salida del CEPO Y demás Tiene que ver Porque consumen Muchas encuestas Y que les dice Que todavía hay paciencia Porque la realidad es así No hay protestas Todos los días Hoy en la Casa Rosada Todavía ven que hay Cierto aguante Pese al sufrimiento Y lo que sienten Es que mientras Sigan pudiendo levantar La cucarda De la inflación Se desaceleró Esa paciencia Se sostiene Pero saben Que es volátil Y te mandás Una macana Que pega en el bolsillo De la gente rápidamente Y de repente El que te apoyaba Salvo el núcleo duro Se te puede dar vuelta Y exigir otra cosa En un ratito Vamos a hablar de Venezuela Hay mucha gente Que está preguntando Acá en el chat Tenemos toda la data Hay data En el próximo bloque De noticias Que será en media hora Y ahí lo vamos a tratar Hay videos Audios de cada uno Los resultados Con alguna polémica Que dieron Porque en la primera Difusión de resultados Vos sumabas todo Y te daba más del 100% Entonces ya se está hablando De fraude En un ratito Vamos a hablar de tema Venezuela Gracias Nachito Por favor amigos Nos podemos despedir De este primer bloque De noticias Con el momentito del mate Que fue medio meme Hay varios momentitos Hay dos momentitos del mate Hay uno que Quiero ver si Porque Bueno Ahí Dicen que Jorge Macri Lo prueba ¿Por qué? ¿Por qué? No se comparte por la mitad Pero no Pará Hay muchas cosas para decir ¡Ay Dios! Pará, pará Noelia, pará ¡No! Pero es como cuando Le das a un yankee Al mate Y digo Oh yes, mate Pará, pará Es realmente yankee Lo que es raro Es el hecho de probar ¡Agárralo bien! Pará Muy No, no puede ser Pero no ¿Pero qué piensas Que es un gin tonic? Pará Noelia Por favor Me vuelvo loca Lo que es raro Es la Había mucha gente maliciosa Que decía como Que Jorge Macri Probó el mate Y dijo Que estaba muy caliente Y se lo dio ¿Por qué le das un beso antes? Qué deforme que sos Uno de los grandes momentos del día ¿De dónde son? Pero pará Pero ¿Quién estaba cebando? El de la derecha No se entiende La mujer de él Ese es el mate de cornuda De la mujer de él Antes de lo de Milei Ella le da un mate a Jorge Jorge hace como unos buches Es algo rarísimo Y ella Lo vuelve a agarrar Y en vez de cebar Agarra ese Me diciendo Dejaste la mitad Mi amor ¿Entendés? Porque él lo tomó mal Él no lo tomó Hizo así Ella es la que toma mate de ahí Porque era el famoso mate largo No es el mate enterriano Es re largo ese mate Para mí Era largote Es un mate cosido Bueno Mucho Gracias Nachito No por favor Es verdad que esta fue Una de las imágenes virales De Tengo una anécdota De mate y política Una vez le ofrecí Un matecito a Cristina ¿Y qué? Dijo que no De chupar no tomo Me dijo Dale vino ¿Cómo sería? Comer poncha en coche No pero ¿Qué es de chupar no? No sé Como que para mí Me quiso decir Como mate cosido Sí pero ese no ¿Entendés? El mate de chupar no De chupar no tomo Me dijo Creo que no hay Una foto de Cristina Tomando mate No y yo intenté Que suceda digamos Porque le di el mate Pero ella dijo No de chupar no tomo Igual yo quiero Tenía miedo de quedar así También lo mismo Con mi mate yo me moría No tome mate Si no tome mate Se nota Se nota que te estás haciendo Yo igual No quiero que Viralicemos mucho El mate en el mundo Porque no quiero que empiecen Investigaciones sobre el mate Que una investigación australiana Dijo que el mate Que no Qué pesadilla Se va a llevar a mí Pero en los juegos olímpicos En los juegos olímpicos Si vi un deportista Hay un deportista Que se tatúa un mate Porque empezó a tomar mate A los tres meses Primero conductas adictivas Hace tres meses Tres meses se tatúa Dice que hace re bien Y que Messi Que no sé qué Y empezó O sea ya está en esa ola Pasa que claro Como Messi toma mate Todos quieren hacer lo que hace Messi Uy una cosa que pasó el fin de semana Chicos La imagen de No sé si la podemos buscar De Antonella Relojeando el celu ¿Qué? Me encanta Hermosa imagen del fin de semana Hermosa imagen Tóxica No, no sé Qué sé yo El ojo se desvía Para mí rebusada A ver Quiero ver A mí el ojo Para mí el ojo A veces Para mí a tu pareja Le mirás el celular Tranquilamente Yo sí Sin espiárselo Porque hay confianza Y bueno Te sacaron una foto Yo tenía la pantalla Que no se ve de costado ¿En serio? ¿El antispía? ¿El antispía? ¿El piratear? ¿Pero para qué? ¿Para piratear? No, no Ah, porque Porque se tiene que ver todo ¿Cómo es lo de la pantalla? Es un vidrio protector antispía Ahí está Ay, es un poco molesto Igual para uno mismo Mirá el recorrido del ojo Me encanta Bien alto No sé si bien alto Bueno, se le fue un poquito Bueno Está que estar juntos hace 30 años Están juntos hace 30 años Es como un hermano No Ay No, no No que venimos de No me hagas ese chiste No, no, no Chicos, ya Me voy a otro problema Yo tengo mis cosas para decir Pero no las voy a decir Haya, Tania Weltoff Ya es trending topic Dios No, no, no El espía es que no lo podés ver Salvo Que no sepas esto Te estás haciendo el boludo No, no me hago el boludo De verdad Sí sé que Isa Nuestra jefa del departamento digital Tiene un Nunca podés ver el celular Porque Eso es mi amor Vos, para ver mi celular Si vos estás así No lo vas a ver La forma de ver el teléfono Es esta Adelante Solo de frente Claro, solo de frente Pero ni vos lo podés ver Porque capaz estás así Bueno, no estás así Buen día Buen día Ivy tiene un vidrio templado Que solamente puede ver ella su celular Bueno, y ahora declará Mira, tonga Que eso no te doy Ahora declará, Reina Como Tania Es clave Yo no lo tengo Pero es clave para qué, chicos Si están vendiendo droga ¿Qué hacen? Para que no te miren al costado ¿Qué estás haciendo? Igual me lo compró Porque era más barato que el otro Estaba promocionado Aparte a mí se ve medio mal El antiespino Para mí también Como cuando le ponías A la compu Esa pantalla Para descansar Además, perdón Isa, que trabaja de ver videos Y el celular Cada vez que te muestra Te dice Mira, hicimos un video Sobre no sé qué Y no se ve nada No, sí, sí, sí Eso pasa No le podés mostrar nada a nadie Es porque Voy a decir algo Yo tengo todo gigante Porque no veo Entonces a mí se me ve En la esquina La gente que tiene Las letras gigantes Es de un lugar Y boluda Gracias Mirá las letras que tengo O sea, es como que Lucas me ve Lucas es un pelotudo Abrí Whatsapp Bueno, pero esperá El programa es mucho mejor con Fer Ahí lo leí Vieron que usar efectivo Es cada vez más raro De veras que sí Yo ahora compro todo Con Mercado Pago Si tienen que pensar En cosas raras o insólitas Que compraron usando Mercado Pago ¿Qué se les viene a la mente? Es la pregunta del millón Bueno, cada vez más Se puede La propina ya está Medio institucionalizada Sí Y si no tenés efectivo Dame tu alias Sí O Mercado Pago Eso está cada vez más Pero están haciendo como Para que sea así Es que si no te quedás Sin propina también Claro Como no hay efectivo Ay, perdón No tengo, no No, bueno, sí Tengo alias Tomá ¿Local de antes? ¿El peaje se puede pagar Con Mercado Pago? Sí Excelente Casi todo se puede pagar Bueno, gente que está vendiendo Cosas en la calle Tipo medias Y eso ya tiene Mercado Pago Y encima que lo puedo pagar Con Mercado Pago Me lo resuelve Tiene sentido Pañuelito en el auto Ay, qué bien Tengo pañuelito Yo compro todo Y los repasadores me encantan Terrible No puedo decir que no No sé decir que no El pañuelero es buenísimo Porque yo estuve resfriada Muchísimo tiempo Entonces necesité pañuelero Bueno, vos Lucas Tenés una bolsa de mugre Esa que tenés ahí Un cosa de pañuelito Sí, es verdad Viví una secuencia Con Mercado Pago Este fin de semana ¿Cuál? Fui a comprar Al supermercado mío De confianza de siempre Y le transferí la plata Por Mercado Pago Y cuando le voy Viste que le mostrás Al del supermercado Lo hice Lo acabo de hacer Y me dice No Ay, no te confundiste No era Jun Chin King No No era Jun Chin King Era Lu Kim Pin ¿Quieren que diga la diferencia? Yo iba a pagarle A Wen Yao Lin No, bueno Y le transferí a Wen Yan Lin Claro Es lo que me diga No, pero No, no Me lo podrías pagar Un alias más amigable Lo juro Y encima Era un supermercado De una cuadra O sea, Wen Yao Lin Que daba la vuelta de mi casa Y Wen Yan Lin Que da a tres cuadras Por eso también lo tengo En mi haber En los recientes En los favoritos ¿Pero de cuánta plata hablamos? Hablamos de 10.600 pesos Ay, la puta Pará, y fuiste a las tres cuadras A decirle A Wen Yao Lin Le tuve que dar 10.600 pesos más Porque no me podía ir De Wen Yao Lin El otro te dice Mira, no, no Es que somos No es que somos primos ¿Qué carajo me importa Wen Lin? Claro No es porque estemos En el área Del producto Pero voy a confiar En Mercado Pago Porque yo me tenía Que ir a una previa Digamos todo No tenía tiempo De ir a Wen Yan Lin A ver la devolución Y entonces le pedí A Wen Yan Lin Que me devuelva la plata Por la aplicación Directamente por dentro Puse Podés poner un mensajito Che, me equivoqué No sé qué pasó esto Y al día siguiente O sea, ayer domingo Caí a Wen Yan Lin Con mi mejor cara Y estuvo todo bien Y me devolvió todo Y si hay algo que me parece Que hoy en día No puede faltar en toda Pyme Es el Point Smart De Mercado Pago Porque acepta débito Crédito y QR Y además permite A los dueños Cobrar una venta Y al segundo Tenerla disponible Para usarla en lo que necesiten Hoy en día Tener un aliado En tu negocio Es clave Cobra con Mercado Pago Mercado Pago Me extraño Me extraño a Lula En sonido Que me hace Mercado Pago Al final ¿Qué es lo que te dijo Ivy? Te tiró mierda Ahí va Eso Lo necesito como para continuar Che, qué bien está este programa ¿Cómo se aprende? ¿Qué tal? Bienvenido Buen día ¿Cómo estás? ¿Bien? Ay, el buzo ¿Qué? ¿Muy demasiado arriba? No, está perfecto Gastón le dije Esteban Le dije Gastón Le dije Gastón Porque estoy acostumbrado Gastón La gente se confunde No, perdón Todo bien Todo tranquilo Ustedes Muy bien Pasaron muchas cosas este fin de semana Sí, pasaron Hubo un video viral de Demichelli de 9 minutos que no vi Tremendo Pero que todo el mundo dijo Miralo, 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 miralo Te perdiste un Demichellis auténtico llorando ¿Pero es solo para los hinchas de River ese video emocionante? No, no Para mí es para cualquiera que le guste el deporte, el fútbol O Demichellis O Demichellis también Está bárbaro O la familia porque lloraba su mujer y lloraba su hijo Che, ¿pero qué le pasó? Bueno Perdón Yo soy muy Marcela Tauro ¿Qué voy a decir, chicos? No, está bien ¿Qué tengo que estar? Como que lo sé No, no, no No, contámelo Sé vos Sé vos que necesitamos que sea vos No, soy tipo Es Marcela Tauro En instruzos, el formato de Marcela Tauro aparecía cuando decía Tipo alguien decía como una data muy importante Está llorando Ay, yo no sabía nada Como que ella Ella tuvo todo el tiempo No, pero te banco Te banco porque es lo único que invita en la comunicación a explicar de cero Y es importante Y un video de nueve minutos también Y un video de nueve minutos es mucho más Muy fuerte Bueno, básicamente te lo resumiría en que lo echaron Claro Porque lo que pasó es eso Lo echaron Ay, no, pobre No, mentira Arregló que se iba, ¿viste? Que se dice ¿A qué se dedicaba, pobre? El técnico de River fue echado En definitiva le fue mal Y lo echaron Y él se creó en River Estuvo toda la vida en River Jugó en River Se fue a Europa Se formó como técnico Volvió para reemplazar a Gallardo Le fue bien de entrada Porque lo primero que hizo fue Ser campeón Ganar un título Le fue bien La gente lo quiso Y después le empezó a ir mal Y como cualquier técnico del mundo Lo echaron Lo que pasa es que fue una situación bastante particular Porque cuando los técnicos los echan Lo que suele ocurrir Es que todo el estadio los putea En definitiva es lo que vemos siempre Un estadio insultando a un técnico A la dirigencia y demás Y acá lo que hizo la dirigencia de River Con buen criterio Fue transformar una situación Negativa del fútbol Que lo que iba a hacer Era un estadio entero Puteándolo a ellos Y al técnico Y pidiendo por otro Porque en definitiva Lo que quieren es a Gallardo Lo transformaron en un buen escenario En donde estaba Bueno, esto no lo generaron ellos Pero terminó pasando La mujer de él Llorando Eva En una platea El hijo Porque el hijo es Juan River Y él alcanza pelota Llorando Adentro de la cancha Y él muy emocionado Que no es de lo más normal Y otra cosa interesante que pasó Fue que todos los jugadores Que en definitiva Son los que no respondieron Los que no jugaron bien Los que terminaron perdiendo los partidos Y por lo cual Él se tuvo que ir Agradeciéndolo Saludándolo Dándole un abrazo Esteban Esteban, ellos se quedan acá Porque ellos vivieron un montón de tiempo afuera Vuelve por River Y se van a quedar acá en Argentina Y eso no se sabe Él creo que la residencia La tiene en Málaga En España La casa de ellos es en Málaga Siempre se fue en Málaga Porque él jugó allá Después se termina formando en Alemania Él en una etapa de su carrera Juega en Málaga Juega en Inglaterra Juega en Alemania Se quedó trabajando en Alemania Ya como técnico Después cuando lo contrata River Viene para acá Pero la lógica indica Que se vuelve Que deberían volverse Aunque no hay demasiada lógica Porque el hijo juega la pelota que en River O sea, tampoco Son vidas, viste Raras y difíciles Y nómades Entonces Deberá ver qué es lo que hace Pero bueno Su idea es seguir como técnico Y irá al lugar en donde lo contraten Pero, perdón Pregunta totalmente desde afuera O sea, ¿hay un caniño a pesar de los resultados? ¿O es tapar las puteadas Para terminar elegantemente? Yo creo que la gente estaba enojada Porque al equipo le iba mal Y estaba por empezar a putearlo fuertemente Hasta acá había silbido Si qué sé yo Pero el fútbol es normal Y la dirigencia de River Hizo bien Descomprimió Bien Arreglaron la salida Y le jugó algo muy a favor El máximo ídolo que tiene River En la actualidad Que es Gallardo Que puede llegar a volver Empezó a dar signos positivos De un regreso Entonces todo lo que era Furia, enojo, descontento Frustración Para el hincha de River Se transformó En algo positivo Esperanza 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 de que pueda llegar a volver Entonces En vez de terminar descargando enojo En el técnico que se iba Y sin saber qué es lo que va a pasar Sí Empezó a ver algo positivo De que puede llegar a volver allá Pero es una Posibilidad concreta Es una posibilidad concreta Es una posibilidad concreta O sea que si no Perdón Si no llega a ser Gallardo Va a haber una desilusión Si no llega a ser Gallardo Va a haber una desilusión Lo que pasa es que La historia es la siguiente Gallardo se va de River A su año y medio Ese fue el golpe duro Estuvo durante ocho años En el fútbol Casi que no pasa En Argentina Ocho años de un mismo técnico Se va de River Posiblemente se esperaba Que lo contraten Los grandes equipos del mundo Y no pasó Eso también es cierto Lo terminan contratando En estos mercados Donde hay mucha plata Pero poco lo deportivo Se fue a Arabia Le fue muy mal Le fue mal Tenía buenos jugadores Se fue con un proyecto impresionante Ganó una fortuna Incalculable de plata Se calcula Algo así como Cuarenta millones de dólares En el tiempito que él estuvo Que fue poco Y volvió O sea, se pudo construir La casa propia Se pudo El sueño de su casa propia Lleva el sueño de la casa propia Cumplió con el sueño De la casa propia O por lo menos puede hacerlo La cuestión es que Volvió antes de tiempo Y la presencia de Gallardo Acá en la Argentina Sin dirigir Y con un River Tambaleando Obviamente Se iba a llevar puesto cualquiera Y a Demichel Y un poco de esto le pasó Gallardo el fin de semana Apareció Porque su hijo Juega en Independiente Riodadio de Mendoza Y él fue a la cancha A verlo en Mendoza Sí, lo vi Vi el partido Lamentablemente Yo soy Independiente Muy bien Y lo vi a Gallardo En la Que lo poncharon En la platea Y no entendía por qué Dije ¿Estará fichando jugadores? Su hijo Estaba en el banco No entró Pero bueno Él lo fue a ver Y también Viste esa presencia Es como Estar ahí Y que la gente lo vea Y que la gente lo quiera Digamos Todo fue precipitando Todo Él está en Mendoza Supuestamente vuelve hoy Tiene Debería tener una reunión Con los dirigentes De River hoy Y a partir de ahí Tratar de contratarlo ¿Es tipo Menos de 40 millones de dólares? No O sea A la hora de negociar Tiene ¿Cuánto paga? Ahora Ya me fui con una imagen Muy positiva de River Y la segunda parte De las pelis Nunca es buena Yo me prefiero irme arriba Pero es adicto a trabajar Yo prefiero irme arriba Bueno Eso pasa ¿Eso pasa? Pasa que los técnicos Viven de esa adrenalina Que les genera Competir, competir, competir Tener que ganar Que si no te putean Y que todo lo que ganaste Lo tenés que revalidar El domingo Porque Saliste campeón de todo Pero si parás el domingo No servís para nada Y esa energía A los técnicos Los pasa por arriba Nunca Vas a ver técnicos Éxitosos Porque también lo que los lleva Al éxito es eso Si no tienen ese convencimiento Y esa locura No hubiesen conseguido Lo que consiguieron Y no lo pondrían en juego Todos los fines de semana Entonces para mí Eso es lo que los hace Buenos técnicos Bien La plata obviamente Va a ser muy importante Porque También es un lugar de poder ¿Viste? Ser Alguien caro Que puede exigir Y que Sos la cabeza Y vos tenés que convencer A todos Y en el fútbol Vos convencés A los que ganan Más que vos Normalmente Porque los jugadores Ganan más que los técnicos Entonces también Hay ahí una relación Bastante especial En donde vos tenés Que convencer A otro De que Lo mejor Que le puede pasar A ese otro Es lo que yo digo No lo que vos querés hacer Y esas son Las grandes cabezas Que tiene el fútbol En general sucede Que los jugadores Ganan más que los técnicos Sí 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 Simeone suele pedir Ganar un euro más Que su mejor jugador ¿Qué? Porque él tiene Que tener el poder total Y lo consigue de esa forma Muy bueno Un euro más Igual que trabajo Bueno Qué lindo si te toca Messi En el equipo Necesito ganar un euro Más que Messi Porque yo soy el que decide Y el que tiene Ay amiga Qué frío Ay qué frío Uy qué pasó acá Ya dije que tenía Qué linda tu campera Igualmente Gracias Estás trabajando muy bien Guau boludo ¿Eso es real? Sí Sí O sea Los contratos normalmente No se publican Pero siempre Medianamente se sabe Buen dato En algún momento Contrató a Griezmann El francés Creo que era el jugador Más caro Y él quería ganar Un poco más Porque era Igual es una muy buena Escusa también Es una muy buena Escusa para renegociar Tu contrato Para renegociar Yo un peso más que Luqui Sí Yo quería darle un peso Más que Luqui En el Y todo es Luqui Arregla bien este año Arregla bien por favor Que te voy a pedir eso Juegos olímpicos Bueno Juegos olímpicos Están remando ¿O no? Están remando Hay problemas Con el agua Con el cena Exactamente Con el río Que no está De la forma En la que tiene que estar Hoy hay una buena agenda Yo tengo acá Las disciplinas De todo lo que hay Qué linda vida Perdón Te despertás el domingo Te haces un matecito No importa Si arrancaste temprano Prendes la tele Están los juegos Yo no entiendo nada Te digo la verdad Yo no entiendo nada No entiendo nada No pero me relaja Tenerlo de foto Yo tampoco Caramba La solución Es escuchar a Bonadeo Porque viste que Él te va diciendo Acá se compite Esto ahora viene el otro Y a Sofi Martínez Se cumple en cuatro años Desde que la conocí En los anteriores Juegos Olímpicos La amo Estuvo de vuelta viral El video de Nadia Comaneci En los Juegos Olímpicos Hace mil años Haciendo esas detrás Yo no lo había visto La reconozco por supuesto Y volvió como a Tenía 14 años Y se volvió a ver el video De las cosas que hace con Los palos Creo que tiene que ver Con Simon Biles Que la rompió demasiado Este fin de semana Eso fue creo Y estuvo a la altura de ella Porque bueno Simon Biles Hablamos la semana pasada Se acuerdan Es la chica que no pudo Bueno Lo contaba mejor Que no pudo competir En los últimos Juegos Olímpicos Por cuestiones relacionadas A su salud mental Exactamente Y ahora volvió Y fue un desempeño extraordinario Entonces se pusieron Los videos viejos Y los actuales Y tuvo una performance Maravillosa Impresionante Se van viendo cosas Que pasaron anteriormente Argentina Habrá que ver Como le van Contra el medallero Igual me parece Que la expectativa No está tan puesta En el medallero Más allá de lo que pueda Llegar a pasar con el fútbol Que es la disciplina Más fuerte que tenemos Pero no sé Por ejemplo Hoy hay hockey Sobre césped Masculino Dentro de un rato Hay un partido de tenis Impresionante En el singles Que es Djokovic contra Nadal Que se supone Que son dos de las figuras Más importantes Que hay en la competencia Va a estar Cerúndolo Ocho y media Cerúndolo Entonces después Bueno Te van llegando Echeverry Que es otro tenista argentino Que va a tener participación Baez Podoroska En el doble femenino Y después En conjunto En deportes Colectivos Hockey Sobre césped Femenino Sudáfrica Argentina 12 y media Girmas Y artística También 12 y media Jambal masculino A las 4 de la tarde O sea Hay un montón Consulta Sí Hay un argentino Que está en la final De tiro de rifle Hay tiro de rifle No me muero Exactamente Pero no tiene La definición hoy Ah no No Puede ser que tenga La definición hoy Más tarde O sea ¿Existe la posibilidad De que podamos tener Una medalla? Sí Julián Gutiérrez Una medalla De tiro Para por favor La ternura Con la que dijiste Podemos tener Una medalla De tiro Rifle De aire masculino Es la disciplina Julián Gutiérrez Atención Johnny No olvides tus bigotes Buenísima la disciplina No te podés ir Hasta que te tire Tu rifle de aire masculino No vayas a salir Sin el tiro De rifle de aire masculino Es verdad La gente va a pensar Que soy muy puto Estás demasiado terminado Johnny Así no llevarás Ninguna chica a la cama La que se vio un tiro De rifle masculino No bueno tranquilo No 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 Como anoche Como anoche Como anoche Perdón Otra pregunta Esto no le baja el precio Para nada El tiro de aire masculino No 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 Todo esto que hicieron Es igual Hiper respetuoso Hacia la disciplina Y la cantidad de horas De entrenamiento Que tiene Estás popularizando De Julián Gutiérrez Julián Gutiérrez Vamos Juli Aguante Julián Gutiérrez Ahora quiero que gane Desde acá todo nuestro apoyo Juli no te olvides Sus bigotes Ay me muero Y mañana Juega la selección De Macherano Mañana hay fútbol Nuevamente Después de lo que fue ¿Cómo quedó eso? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Ese partido Argentina lo perdió Sí, sí ¿Quedó 1-0 abajo? Quedó 2-1 abajo 2-1 abajo Perdón Acaba de terminar Perdón Dicen en YouTube Acaba de terminar Julián Gutiérrez Octavo salió Octavo Bueno quedamos sin medias No Bueno Juli no decía Tenía posibilidad No pero es real El dato Sí, sí Porque esto va Uy quedó eliminado ¿Pero dónde disparó? Julián ¿A dónde disparó? No, ¿a dónde fue ese aire masculino? Aquí hubo había mucho viento No desperdicen el aire masculino Con la falta de hombres que hay Fue el primero que quedó afuera de la competencia No me digas Chicos, no Dios Hicimos el chiste después Llegó a la final por lo menos Canceladísima Perdón chicos Todos los chistes Todos los chistes pegaron en el palo y salieron No, para mandémosle todo nuestro apoyo Que lo importante es competir Y llegar a la final Y llegar a la final Bueno, entonces Si llegó a la final Perdón Pero voy a decir algo muy boludo ¿Cómo salió? ¿Concieron la medallita? No Que nos den algo Pero la final no es tipo No Bájate, bájate, bájate Sin risa O sea, hay podio Todas las mismas preguntas Pero sin risa No, pero porque me río De que yo no sé nada Entonces es como O sea, no es que salió segundo, tercero No O sea, está el podio Primero, segundo, tercero Octavo Y el que salió octavo Octavo Oro, plata, bronce Y después Tomé tramador el fin de semana No, yo tengo una pregunta Vos decís que hay poca expectativa De que haya medallero O medallas de la Argentina Esto tiene que ver Como con la poca Apoyo, inversión Y todo lo que sucede Durante los cuatro años Que no hay Juegos Olímpicos Con respecto a nuestros competidores Y competidoras Tiene que ver con camadas Que a veces son mejores O no Individualmente Y después también Hay un desarrollo que es bajo Un desarrollo económico Porque pensaba el fin de semana Que en Estados Unidos Hay un montón de competidores En todas las disciplinas Son espectaculares Y eso tiene que ver Por ejemplo Con que para las universidades Y eso necesitan al deporte Y hay mucha En eso Hay inversión O sea Se invierte mucho dinero Desde jóvenes En un montón de atletas Que tienen condiciones Mucho mejores Y eso Obviamente Lo lleva a tener Mejor rendimientos Pasa, no sé Rusia históricamente Tuvo un aporte impresionante Algunos países asiáticos China, Japón Y demás también Y eso Mejora la posibilidad O sea No te asegura Porque después también Dependés de camadas Y un poco de la idiosincrasia De los países Que se yo Claro Por más que algunos países europeos Puedan invertir Todo lo que quieran En el desarrollo De jóvenes futbolistas En la Argentina Pasa otra cosa Con el fútbol A nivel juvenil Entonces no solo Es una cuestión de plata Es una cuestión de idiosincrasia Y también Es una cuestión De camadas Que a veces son mejores Y a veces no son tantos Argentina siempre ha tenido Buenas camadas No sé En hockey Hubo una camada de oro Total Estuvo la generación dorada De básquet Hoy tenemos una generación dorada De fútbol Si se quiere Que consiguieron todo Hay momentos de mejores Y peores tenistas Y en cuanto al tenis Capaz que se invierte Igual eso ya es más individual Que a nivel nación Pero bueno También Yo creo que coincide un poco todo No tenemos las mejores camadas No hay tanta inversión No sé qué pasará en el futuro Porque es un poco impredecible Pero no estamos como para aspirar A grandes cosas Después hay que ver Qué es lo que ocurre En el Seven de Rugby Había expectativa No se dio En el fútbol Había expectativa Y se puede llegar a dar Volvamos al fútbol 2-1 Abajo Primer partido Sí ¿Cómo sigue un poco la...? El segundo partido Argentina lo ganó Sí 3-1 Los resultados más o menos se dieron Y ahora tiene que jugar contra Ucrania Si Argentina le gana a Ucrania Incluso empatando Por cómo se dieron los otros resultados Este partido va a ser mañana al mediodía Mañana a 12 del mediodía Se estaría clasificando De clasificarse ya entras en lo que es cuartos de final Cuartos, semi y final Ok Y a partir de ahí estamos bien Porque ya pasó la parte traumática En las Olimpiadas es el mismo sistema que mundial O sea, fase de grupos Y después en lugar de octavos es directo a cuartos Directo a cuartos Lo que pasa es que Argentina salía segundo Y Francia, porque el cruce es grupo A contra grupo B Argentina está en el B Francia está en edad Si salimos segundo Si ellos primeros nos cruzaríamos Pero Argentina está ante la posibilidad de salir primero Bien Ganando su partido Eso nos evitaría Francia Que evita Morbo Porque una Argentina-Francia en fútbol En esta circunstancia El equipo francés está No tiene las figuras Ok Argentina hizo todo como para llevarse la mella duro Digamos Tiene un entrenador importante Sí Llevó jugadores importantes Y llevó jugadores mayores de 23 importantes Sí Rulli Larguero Otamendi Y Julián Álvarez Otras elecciones no lo hicieron ¿Me entendés? Argentina Apostó un poco más Sí, hizo como una apuesta importante A tratar de llevarse todo ¿Y los campeones del mundo que fueron Sacrificaron sus vacaciones? Los campeones del mundo que fueron Sacrificaron sus vacaciones Porque yo estoy viendo las Yo estoy viendo las historias de McAllister De Tagliafico De todo Islas paradisíacas En unas islas, boludo Ay, qué lindo Después están ahí tirándose de yates Que no los tiran por las colinas No, van a nada No, McAllister ayer subió unas fotos Donde se quemó mal Y está como preocupándose por el Dijo, me puse mal el protector, creo Pero estar en unas islas Igual Julián Álvarez no puede tomar sol Eh, perdón McAllister McAllister, sí Claro Julián Álvarez no se tomó las vacaciones Porque no debe poder tomar sol Porque está con el Con el tratamiento Con el tratamiento Puedo, pero es una pregunta total Ojalá así ¿Cómo es el proceso de quiénes De los futbolistas que están en la selección Van o no Pueden o no ir a los Juegos Olímpicos? ¿Cómo es todo esa cuestión? Los clubes, los dueños de los pases Que son los que le pagan los sueldos No están obligados a cederlos O sea, los clubes directamente pueden decir que no Entonces los jugadores lo que hacen es gestionar Que el club los libere Y no suele pasar mucho Lo que pasa es que Argentina tiene antecedente de Messi Messi siendo el jugador más importante del mundo Igual era muy joven Gestionó en Barcelona Que Barcelona lo deje ir Guardiola ¿Cómo lo gestionó? En aquel entonces Porque la historia es conocida Poniendo cara de culo ¿A los jugadores les conviene Ir a los Juegos Olímpicos? O sea, es una cuestión de amor por la camiseta Pero no les conviene Messi en aquel entonces Quería ir a los Juegos Olímpicos Barcelona no lo dejaba Y él estaba todos los días en la práctica Con cara de culo Hasta que Guardiola le dijo Para que tengas esa cara Andate Y volvé en 20 días Con ganas de estar acá con nosotros Se fue Ganó los Juegos Olímpicos Y volvió Por eso a los jugadores argentinos Se les reconoce Querer estar Porque la verdad que no les No les corresponde No les corresponde por ser mayores Y no les corresponde Porque los clubes que les pagan Les resta a ellos en su carrera Digamos, el club te paga Te fuiste a la Copa América Y después te querés ir de vuelta Y el club, viste Volvés y medio que Podés perder tu lugar No le va a pasar a los campeones del mundo Pero te resta Y ellos pelean por estar igual El caso, por ejemplo, Rulli Tampoco lo voy a poner en un lugar Del sacrificado Pero tiene familia El arquero De la selección mayor Y que está atajando en los 23 Tiene una hija chica Estuvo 50 días en Estados Unidos Fuera de su casa Se ve con la familia Viene, pero no está en la casa Tuvo dos días libres En Estados Unidos Y viajó directo Y se queda un mes más ¿Me entendés? Hay como un sacrificio Dentro de estar en lugares espectaculares Si es lo que quieren Podrían estar de vacaciones O preparándose para seguir Comprendiendo sus clubes Y bueno, pero es lo que hablábamos Con la Rubisca el otro día La carrera de los futbolistas Jugando Son cortas también Me parece que está bueno Aprovecharlo al máximo posible Tienen bastantes vacaciones Aparte Tienen 10 días 15 No, no, no No, no Yo pensé que tenían más Banco de Islas Paradisíacas Que descansen todo lo que necesiten Ahora, el nivel de aguas Que están frecuentando Son buenos Son buenas Buenas niveles de aguas Este está de África Este Macalester No, este está de África Este está de África O el que se queda con los amigos Hay que hacer screenshot Hay que hacer screenshot de las stories A ver, andate las stories del Cuti Quiero ver algo Mientras busco Sí, es verdad Él estaba con No, pero estaban en unos paraísos Pileta Era Se dice pilet Pies, pies Pilet Aguas verdes Burquesas Pará, Lucas La que no tiene fin Claro La que Sí, sí Se une Es fin de tipo Oh, qué linda que es la guita Bueno, gracias Esteban Muchísimas gracias 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 por todo Sofi Carmona Muy bien Todo tuyo, Laine Tengo dos opciones Dos caminos para elegir Tres que eligen Tengo la opción de Esposas tradicionales Strat Wives O la apertura de los Juegos Olímpicos Y la polémica Ponele Que causó Ay ¿En cuál entramos? Es que queremos hablar de Celine Dion también Son tres Son tres ustedes Así que cada uno Yo estaría opción A Trad Wives Opción 1 Trad Wives Y otra, sí Vamos con esa Bueno, ya después les cuento la otra Armate un partido de ganar las elecciones Bueno, no sé si se acuerdan de aquella serie Traditional House Desperate Housewives Sí Amas de casa desesperada Exactamente Nada que ver con nada Todo que ver con todo Hay una Versión argentina Versión, no, en realidad versión Bueno, es verdad Había una versión argentina con Sí Con Carola Reina Arceli González Es una reversión Pero este concepto de alguna forma dio un poco la vuelta Y esto fue a través de las redes sociales Precisamente en TikTok Donde nos encontramos con un montón de mujeres Como Valerina Farm Por ejemplo Que es la que está en el centro de la polémica Y estuvo en el centro de la polémica Durante este fin de semana Que lo que hacen es vivir una vida súper tradicional Abocada a sus maridos Cocinando Haciendo todo a mano Son amas de casas Hechas y derechas Que en general cuando ves sus videos Vos lo que ves es a ellas contando Por qué están cocinando Para quién están cocinando Y eso siempre responde a la familia A cosas como Claro Que tienen que ver mucho con lo que es lo tradicional El de alguna forma podría ser como Volver a las viejas costumbres O lo que ellas a veces plantean es Darle una vuelta de tuerca A por qué según nos impone El sistema de hoy en día Tenemos que vivir la doble explotación De trabajar Y además dedicarnos al trabajo de hogar Lejos en realidad De ser una propuesta De avanzar Y de pensar las cosas de una forma diferente Y de ser progresistas En general están muy relacionadas A la religión estas mujeres Y la polémica se despertó Sobre todo este fin de semana Porque a ella Que es la que estamos viendo Que se llama Valerina Farm Así en su TikTok Y que casi siempre que la vemos Ha estado con un bebé O está súper embarazada Y de hecho tiene ocho hijos ¿Qué? Contó para la revista Time ¿Qué? Su vida Pero perdón Necesito hacer una pregunta de rigor Igual que rico lo que dice ¿Ella es famosa por TikTok y las redes? ¿O es porque es...? Ella es famosa por TikTok Vos la ves en su vida de campo Como que casi siempre está en una mesada Que tiene una cacerola detrás Y está cocinando Te hace el pan casero Te hace, viste Aparte cuando haces Como la mermelada casera No, porque aparte también Es un modelo de mina Que está buena Que es blanca Y que es como Tipo lo tradi ¿Entendés? Como lo valores Son mujeres blancas tradicionales Sobre todo esto ocurre en Estados Unidos Pero hay ciertas cuentas En Latinoamérica Que ya también empiezan a hacerlo Ella es de familia mormona Y lo cierto es que se conoce Con su marido Esto cuenta en la revista Tiene huerta Perdón Acoto cosas que voy viendo Tiene todo Viven en el campo Porque se conocieron con su marido En Estados Unidos En New York Vivían en New York Y cuando ella estaba embarazada De su primer hijo Estaban en el subte Y el marido le dijo Mirá gorda Acá no vamos a poder Criar a nuestros hijos Como sería de la mejor manera Y no, pero tenemos una casa No es en el subte Que vamos a criar Exactamente Y así fue como Él le pidió a ella Que deje su carrera de bailarina Y se vayan a vivir al campo A criar sus hijos Pero quiero tratar de entender algo ¿Qué? Esto que estamos viendo Es una cosa que se está poniendo de moda O es entrar como Con una lupa A algo que sucede Y que la gente elige ver No entiendo el consumo O sea, la moda Es las cuentas de TikTok De mujeres tradicionales Que le cocinan a sus hijos Y a sus maridos Son blancas Heterosexuales Y cocinan de una forma Donde tampoco lo importante Es la receta Sino mostrarte Que yo vivo una vida tradicional Sí ¿Y qué es lo que pega de ver eso? Me parece que lo que pega de ver eso Es que hay mucha gente Que le llama la atención Este fenómeno Que no es tipo Paulina Casina Que te dice una receta útil Sino que solamente te muestran algo Y después que se empezó A reflexionar al respecto En redes sociales Sobre si esto en realidad No es como una bajada De línea religiosa Claro Con este caso particular La mujer en la cocina La mujer lista Para cuando llegue el marido Tener todo preparado Casero Pero es un PNT de la religión En un punto Porque es como publicidad No tradicional Te lo van bajando De una manera Como un PNT religioso Es terrible Yo la verdad Que estuve prestando atención Y hay ciertas cuentas argentinas Que también de alguna forma Empiezan a relacionarse Con el contenido religioso De forma no tradicional Pero esto explotó Pero esto explotó sobre todo Por la entrevista Que le hicieron a ella En la revista Time Donde cuenta todo eso Donde ella demuestra Que quería seguir siendo bailarina De alguna forma Que esto le cambió la vida Pero el marido ganaba más Y les convenía Que ella dejara de trabajar El marido con agencia de viajes Ella le pide un pasaje a Grecia Para el cumpleaños Y él le regala Y ella hace un TikTok Mostrando lo que él le regala En vez de regalar el pasaje a Grecia Le regala un delantal Para poner muchos huevos Literal Pará, pará, pará O sea que ella Pará Ella dio No, no Porque quiero entender Es un universo Que desconozco total y absolutamente Ella hace una nota En la revista Time Sí Ahora, cuando le hacen la nota Es sobre las Las Tradwives Claro Que es esta tendencia Pero en realidad Ella No es que Se muestre orgullosa De esto que está haciendo Sino en la nota Dice como Yo en realidad Me quiero ir a Grecia Y me regalan un delantal O sea Ella por ahí te lo dice Como No sabes Yo quería un pasaje a Grecia Es re triste Aparte el re puede regalar Un pasaje a Grecia Y el delantal Sí, total Total Puedes regalar las dos cosas Las dos cosas Hijo de puta Elisiendo regalar las dos cosas Porque elegís regalar Aparte la más chota Esto me sirve de excusa perfecta Para decir algo Que tengo ganas de decir Hace mucho tiempo Y es que siento Que en los últimos tiempos Se popularizó Como una frase en chiste Que es Dios, patria y familia Sí Para que sepamos El origen de esa frase Se usó mucho en Latinoamérica En algún momento Para justamente Favorecer la religión En la gente Pero sobre todo En la dictadura de Franco En España Se utilizaba esa frase Así tal cual Para alinear Al pensamiento De la dictadura A la gente Entonces Me parece una frase Que todo bien Con que entiendo Cómo se usa acá en Argentina Es un poco como Para terminar con el progresismo De las relaciones abiertas O el amor libre Sí Pero ese chiste No es tan gracioso Si nos ponemos a pensar De dónde viene Y hacia dónde va también ¿No? Donde nos encontramos Justamente con modelos De mujeres A través de las redes sociales Que nos vienen a proponer Algo que de alguna forma Destruye toda la construcción Que hubo en los últimos años En relación al feminismo Bueno, por eso también La reivindicación de todo esto Como que dicen Ven, esto está bueno Esto es una mujer de verdad Deja de mil putas Es como parás Bueno, quedate con ella Pero no me bardés Sí Claro Como que no es Simplemente Uno cuando ve algo Tan armado en las redes Nunca es simplemente Bueno, es esto y ya ¿Entendés? Porque la vida no es fácil Sí Hay otra también Que es como de Qatar O de Arabia Que también es como Muy perfectita Y también hace Estas cosas Sí, pero hace como Solidaridad a ella también ¿No? Como que siempre te muestra Como un yankee boludo Desperdiciando un montón de cosas Y ella dice No, no, no Y hace como algo Y va a tardar a los chicos Pero ustedes creen Que esto es un Yo no sé que creo igual No, claro Porque al ser un férmelo En las redes sociales Yo creo que las religiones O sea, y las instituciones religiosas Están empezando a invertir En las redes sociales Así como lo hizo la política Y las marcas De todo tipo Y como buena marca Están haciendo marketing De la religión No diciéndote Vení a la iglesia Vení Y ahora con todas las derechas Y con todo es como Bueno, basta De esta pavada de las mujeres Miren qué bueno que está esto Miren qué linda que está chica Miren qué linda son los hijos Ven que se puede hacer Y entre los más cool Surge el chiste De patria, no sé De patria y familia En un punto Y me parece que Esa avivada La está viendo un montón de gente Y están intentando Dicen Ah, te gusta la frase De Dios, patria y familia Ven y que te cuente Un poquito más Cómo funciona en realidad Sí, porque hay gente Que para, tipo, no es broma Que vos les haces una broma Y la gente lo absorbe Como ven que es verdad Hijas de puta Como que también Pasado en su experiencia personal En sus dolores personales También hacen una ideología de eso Y es medio peligroso Claro Bueno, interesante Para, y decías Que hay cuentas argentinas también Para, no quiero No quiero ponerle nombres Porque me parece turbio Pero yo empecé a ver Un montón de cuentas De algunas personas Que por ahí no sé Tienen podcast O tienen Hacen contenido multimedia Que de repente De alguna forma Empezaron a emocionarse Con la idea de hablar De religión En sus redes sociales Eso les dio muchísimo engagement Así como te puede dar a hablar De, no sé De amigate con tu cuerpo O etcétera Claro Y de repente Bueno, esto empezó a convertirse En una tendencia Que cada vez empieza a llegar De forma más contundente Hashtag TradWise Sí Bueno, gracias 8,5 millones de seguidores Tiene Hanna Hellman Que es el nombre original de ella Uf Hay que hacer una investigación De comentarios A ver qué le comenta la gente Uf ¿No? Uf, los comentarios Para ver qué hay Para ver qué hay Meterte en la poza de mierda Ay, tío Vamos a verla Empezar tu día Con los Galaxy Pads Suena bien Escuchá tu música favorita Con la mejor calidad Ay Ay, tío Dios El producto ha sido implementado ¿Qué color te tocó, Lucas? El verde No, el blanco y negro Este es un elemento bellísimo Sí Es bárbaro Es para que vos te entrenes Vos te entrenas con eso Escuchá tu música favorita Con la mejor calidad de sonido Y controlala a tu gusto Desde los auriculares Aislate de todo ruido Con la cancelación de ruido activa Y viví una experiencia De sonido inmersivo Hermoso esto Claro, claro Son diversos Ah, no, además Esto tiene un peso espectacular Sí Lográs la combinación perfecta Con los Galaxy Watch Y que sean tus compañeros ideales De entrenamiento Además, bajate la app Samsung Health Para poder ver todo Acerca de tu salud Y generar desafíos Para jugar con tus amigos O a nivel global Encontralos ahora En samsung.com Y ten el combo ideal Para tu día a día Ustedes saben que quiero Tener uno de estos Para ver La realidad Acerca de lo que son Mis partidos de fútbol Con amigos A ver cuánto tiempo Estás pabeando Y si ahora Hay una sensación Hay una sensación Que es la de Hoy corrí un montón Chicos Que me gustaría Como en algún momento Corroborarla No juegan al fútbol Después de los 35 No, sí No, no Hay que jugar al fútbol Después de los 35 No, ¿saben qué? Hay que estirar, chicos Y no hay que fumar Y no hay que fumar Y tomar birra Antes de jugar A los partidos ¿Por qué hacen eso? Eso seguro Pero es para Entre el estómago así Yo ahora tengo un fútbol Che, esto es hermoso ¿Y tú te has ganas De morderlo? No, y por ahí Les pido esto prestado Solo para los jueves Para testear A ver cuánto estoy corriendo Jueves de fútbol Jueves de fútbol No, pero tengo Tengo un jueves de fútbol yo Que adoro y amo ¿Todos los jueves esos? No, es todos los jueves Es un fútbol 7 contra 7 ¿Dónde juegan? En Parque Norte En la cancha de Parque Norte Y Es un fútbol muy competitivo Realmente ¿Dixto o solo masculinos? Masculino Respetamos Se llega antes Se calienta Girá las reglas que tiene No, no, no Es que es un fútbol Es un fútbol donde Si faltás automáticamente La semana siguiente Eso suplente Uy, tío Qué estrés, chico Qué estrés, boludo Y si alguno tiene que dar la teta Igual está bien Porque suelen quedar Gente colgada Que tipo Ay, no voy A último momento Y no es verdad La vida de los fútbol No se falta a último momento Eso es no tener códigos futboleros En lo absoluto Claramente Bueno, el tema Definitivamente Del fin de semana Fue Venezuela Mucha gente en el chat Está pidiendo que hablemos de eso Por sufcores Por sufcores Por sufcores Bienvenido nuevamente Gracias, Luquitas Aparencia en las elecciones Crisis económica Con hiperinflación En los últimos años Una investigación De la Corte Penal Internacional Por graves violaciones A los derechos humanos Y cerca de 8 millones De venezolanos Que dejaron El país En los últimos años Teniendo en cuenta Que son 30 millones De habitantes totales Es decir El 25% de la población Eligió irse de Venezuela Ese es el contexto De fondo De un tema Que obviamente Genera polémica Divide las aguas Desde hace muchísimos años Había muchas expectativas Sobre lo que podía pasar Este fin de semana Y sobre una elección Que es importante ¿Por qué rápidamente Para los que no siguen Este tema? Porque era la primera vez En muchos años Que la oposición Se había juntado Bajo una sola figura Después de que le proscriban A la principal Candidata opositora Que se llama María Corina Machado Toda la oposición Se juntó detrás De Edmundo González Urrutia Y la oposición Decidió jugar En estas elecciones Porque ¿Qué pasaban En los últimos años? Por poca transparencia Institucional En general La mayor parte De la oposición No se presentaba Entonces ganaba Con números muy contundentes Nicolás Maduro Y era Bueno El huevo de la gallina ¿Qué hubiera pasado Si se presentaban Y ellos te decían No me presento Porque no hay transparencia Esta vez se presentaron Y jugaron Y todas las encuestas Daban hasta las últimas horas Que Urrutia El opositor Estaba entre 15 y 20% Arriba De Nicolás Maduro Una salvajada ¿Qué pasó? O sea un número Muy Mucha Muy contundente Que generó Realmente muchas Expectativas positivas Por parte de esta De esta oposición Que hace rato Quiere correr A Maduro del poder ¿Y qué pasó? Esto se los voy a compartir Con justamente El primero De nuestros materiales La elección termina Y ahora les explico Por qué acá hubo polémica 51,2% Para Nicolás Maduro Contra 44,27% De la oposición Obviamente Una elección Bárbara de la oposición Pero que automáticamente Salió a decir Nosotros Nuestra cuenta interna Vía Las actas Como se utiliza En la República Argentina Es que ganamos Por cerca del 70% De los votos Esto es un fraude Monumental Pará Tengo 7 millones De preguntas Sí, me imagino Las condiciones Para llegar a esta elección Sí O sea que se llegue a la elección Y que se presentan Como para Competirle a Maduro ¿Cuáles eran las garantías A priori Como para decir Bueno, nos presentamos Y esta vez Va a ser distinta Que las anteriores No No había Demasiadas garantías Porque Nicolás Maduro Maneja Con sus autoridades Lo que tiene que ver Con el aparato electoral De hecho La cámara electoral local Tiene Madurismo Metido Hasta la médula Y además Con el pasar De los meses La oposición Fue denunciando Que Candidato que se presentaba Candidato que terminaba O detenido O prohibido De participar Entonces es una buena pregunta Ellos consideraban Que no habían cambiado Las condiciones de fondo Pero sentían que Como en los últimos años No presentándose Le terminaban Haciendo el juego A Nicolás Maduro Entonces dicen Como hay un humus De cambio En Venezuela Y con muchísima gente Que se fue de Venezuela Que está sufriendo afuera Este es el momento Para jugar Y metamos presión internacional Para que la elección Sea lo más transparente posible Bien Y que Digamos Que herramientas hay Para auditar Esa elección O que Porque Escuché Medio así por arriba Que No sé Eso Que estaban intentando auditar Inclusive con Agentes internacionales Es voto electrónico Es voto electrónico Es voto electrónico Entonces se debería poder Y con huella digital Que como que queda Medio asentado Aquí en votación Sí O sea Te tenés que loguear En la máquina Con tu documento De hecho Lo ves cuando fue a votar Maduro Por ejemplo Los principales candidatos Opositores El problema es lo que pasa Después con ese voto Que Bueno Tiene algo que ver Por ahí Con el sistema En otros lugares del mundo Que es que Por el voto Se genera un acta El acta va al centro De votación Pero lo que denuncia La oposición Es que Perdían el hilo De lo que sucedía Entre que Entre que vos votabas Claro Y eso llegaba Al centro de cómputos Manejado por El chavismo Por el madurismo Entonces digo Con respecto a lo que vos decías Se quiso Desde la oposición Hacer una suerte De operativo De transparencia Con vedores internacionales De distintos lugares De Latinoamérica Y lo que pasó En las últimas semanas Es que se empezó A prohibir El ingreso De esos vedores De hecho A ver Sin ir más lejos Iba a ir Alberto Fernández Por ejemplo Digo Como una persona Por ahí De la centro izquierda Latinoamericana Muy alineado Con Lula da Silva Que se termina bajando Porque lo desinvitan Cuando él dijo Que Había que aceptar Los resultados Pasara lo que pasara Entonces empezó A ver como un operativo Tenía que salir Otro ejemplo Un avión El fin de semana Con expresidentes De la región Que querían ir A apoyar a la oposición En su cruzada Por la transparencia Y no dejaron Que el avión saliera Desde Panamá A Caracas Y directamente Salió la vicepresidenta De Venezuela Obviamente madurista Diciendo Acá Nadie El que quiera Una Venezuela libre Va a llegar A nuestro país Y no dejaron No dejaron Aterrizar el avión Y se tuvo que volver De estas hay Un montón de denuncias En estas horas Empiojando La lectura De los resultados Por supuesto Acá una cosa Si pueden poner Los resultados De vuelta Luquita Fíjate Porque van a ver En las redes sociales Que esto rebotó mucho Porque tenés El 51 El 44,2 Y cuando sumás Todos los otros 4,6 Que eran los otros Candidatos Pero perdón Sumás 132% Pero perdón Es otro sistema Venezuela No pero pará Qué casualidad Pero alguien hizo Copy paste En 4,6 Algún error Ahí fui a consultar Y lo que me dijeron Que en la primera Carga De los resultados Se equivocaron Y tenían que poner 4,6% Perdón Estaba fumado Entre todos los otros Opositores Y en vez de poner Entre todos los otros Pusieron 4,6% A cada uno Ok Ok Pero justo Justo en estas elecciones Qué duda Mucha duda ¿Cómo se resuelve Esta situación Con Venezuela? Porque la realidad Es que hace varias elecciones Que viene pasando Cosas parecidas Con respecto a esto Hay mucha gente Diciendo Poniendo En el gobierno De ahora La palabra dictadura Que es súper fuerte Muchos países De forma internacional Reclaman Por mayor justicia De repente tenés Ayer cuando no se podía No sé Todavía contabilizar los votos Hay un comunicado De varios presidentes De Latinoamérica O sea ¿Cómo se resuelve algo así? Porque parece joda Es muy difícil de resolver Creo que Estamos en un momento Muy Muy bisagra De la historia de Venezuela Para con la región Porque por primera vez Líderes Que antes eran cercanos Si se quiere A Chávez Y a Maduro Maduro y Chávez Rompieron Sus vínculos O empezaron A mostrar distancia Para mí El mejor ejemplo Es Luis Ignacio Lula de Silva Que nadie podría Acusar de Derechoso Ni mucho menos Ayer no estuvo En el comunicado Donde pedían Como que se agilice Un poco el proceso En ese no Pero viene marcando Muchas diferencias En las últimas semanas De hecho Fue el primero Que salió a decir Y a pedirle a Nicolás Maduro Que respete a la oposición Que las Elecciones sean Transparentes Y que se pueda Votar libremente Digo que parecen Obviedades Pero que la diga Un líder regional Tan importante como Lula Que históricamente Era un aliado De esa Venezuela Marca me parece Algo que está Que está sucediendo Importante A la par De Investigaciones Por ejemplo Michelle Bachelet Cuando estuvo Al frente de ONU Área de Derechos Humanos Hizo una investigación Muy fuerte Sobre ejecuciones Extrajudiciales Violaciones de Derechos Humanos Como les decía Hay una causa Importante Abierta hoy En la Corte Penal Internacional Donde se habla De ejecuciones Sumarias Muchos problemas Institucionales Oscuros 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 Entonces digo La respuesta Yo no le voy a tener Como sin causa Esto Pero si es importante Que hablemos de esto Porque quizás Son las elecciones Más disruptivas De Venezuela Donde con todos Los ojos ahí Maduro No sé cuánta libertad Ahora va a seguir teniendo Para Gobernar Con el puño de hierro Que gobernó hasta acá Claro Porque tiene Todos los ojos Internacionales De hecho Ayer Bueno Hoy a la 1.37 Sí porque esto fue A la madrugada Claro Hay un tuit De Gabriel Boric Sí El presidente de Chile Que dice El régimen de Maduro Debe entender Que los resultados Que publica Son difíciles de creer Aparte decirle Régimen también La comunidad internacional Y sobre todo El pueblo venezolano Incluyendo los millones De venezolanos En el exilio Exigimos total transparencia De las actas Y el proceso Y que veedores internacionales No comprometidos Con el gobierno Den cuenta De la veracidad De los resultados Desde Chile No reconoceremos Ningún resultado Que no sea verificable Aparte el 51 Es como muy Muy al ras Muy de Tres grandes presidentes Que están en este Que bien marca Lucas Uno Boric Desde ya Izquierda latinoamericana El otro Lula Silva Y el otro Gustavo Petro De Colombia También De la Tuiteó también De la izquierda No tuiteó al menos Hasta donde habíamos Entrado al aire Pero viene Siendo muy crítico Del proceso De transparencia Institucional Entonces fíjense Digo Está bueno marcar esto En la agenda Porque me parece Por lo que entiende Por lo que me van contando Desde Venezuela Que ahora la presión Internacional será a No vamos a reconocer nada Si no me mostrás Todas las actas Porque la trazabilidad De una elección Y más electrónica Debería ser Fácilmente verificada Como que si vos tenés Entiendo que el conteo En papel debe ser Más tedioso Pero si es electrónico Hasta acá ningún gobierno Importante de Occidente Reconoció los resultados De esta elección Que recordemos Entonces es legítima O sea Venezuela ahora Es maduro el presidente nuevo Es a ver Si formalmente para Venezuela El nuevo presidente Por los próximos 6 años Es Nicolás Maduro Con esa diferencia Que yo les mostraba Poquitos más del 51% De los votos Hasta acá Ningún país occidental Importante Los Estados Unidos Para abajo Ni felicitó Ni aceptó esta elección Y quieren ver La trazabilidad De cada una De esas actas electorales Para ver si se comprueba Que ganó o no Teniendo en cuenta Que la oposición Dice que ganó La oposición Por el 70% De los votos Claro Muchísima La oposición Declaró Hubo declaraciones Si mirá Si querés compartimos Un par de situaciones Vamos primero a escuchar Si les parece A Nicolás Maduro Lo que decía Después de una larga Madrugada Auto celebrando Su victoria Victoria que desconoce La oposición Y ahí escuchamos A la oposición Dale La dignidad Del pueblo De Venezuela No pudieron Con las sanciones No pudieron Con las agresiones No pudieron Con las amenazas No pudieron Ahora Y no podrán Jamás Con la dignidad Del pueblo De Venezuela Bueno Y en el medio De este Agradecimiento A la gente Se acordó De nuestro presidente De Javier Milei Momento viral De los últimos minutos Mirá también En Caracas Esto Esto pasó hace Un ratito Cobarde No me aguantás Un rabo Eso lo agregó Eso lo agregó No pegaba mucho Rápidamente Respondió a mi ley Vamos a poner El tuit Justamente Presidente argentino Ay que largo Lo leo Dictador Maduro Afuera Los venezolanos Eligieron terminar Con la dictadura Comunista De Nicolás Maduro Los datos Anuncian una victoria Aplastante De la oposición Y el mundo Aguarda que reconozca La derrota Luego de años De socialismo Miseria Decadencia Y muerte Argentina No va a reconocer Otro fraude Y espera que las fuerzas Armadas Esta vez Defiendan La democracia Y la voluntad Popular La libertad Avanza En Latinoamérica ¿Qué se metía? Fuerzas armadas Aclaro que Son completamente Maduristas De hecho Mirá Si no me creen No ponés No ponés el video Del 11 Esperá Miren esto María Corina Machado Video 11 Cuando va a votar Durante la jornada Entrando a la escuela Al lugar de votación Le da la mano A una militar Video 11 Sí Y fíjense lo que sucede María Corina Machado Es esa La de Blanco Ah y no le da la mano La militar la da la mano Digo para resumir Si no me creían Que los militares Responden A Maduro A Maduro Y si hablan de dictadura Más vale que los militares Van a responder a Maduro Pasa que no Es un vio bastante impactante Ese no Porque Prácticamente nadie La saludó La reelección es indefinida Ahora En Venezuela Obviamente La reelección En Venezuela O sea por eso Maduro Bueno pero si hace tantos años Es presidente Sí es el tercer mandato Que por lo menos Tres se pueden Sí Porque si no esa sería Otra forma de poder Terminar un poco Con este régimen Pienso A ver de vuelta O sea como que Que podría pasar Para que Maduro Se corra del poder Y aunque sea alguien De su mismo partido Siga en la edad Bueno en un momento Se habló de quien podía Ser el heredero De Nicolás Maduro Ya que sobre la figura De Maduro Había mucha presión Claro Se hablaba de Todo poderoso en Venezuela Diosdado Cabello Que siempre fue como El número uno De la asamblea Del congreso Pero eso quien lo elige Tipo a dedo Maduro Como pasó con El elegido El partido De Maduro Pero a dedo Tipo te dicen Es este chabón Sí 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 Entre ellos Es como Realmente Muy cerrada La manera de elegirse ¿Quieren escuchar la oposición? Sí por favor Un instante Fijate El video 15 Que es La van a escuchar A la principal Para contexto María Corina Machado Principal líder opositora Que no se pudo presentar Porque ella dice La proscribieron Dice ella Le inventaron una causa De corrupción bastante compleja Y la dejaron afuera En otras circunstancias Porque esto ya pasó En otras elecciones Que hacia la oposición No me presento Volvieron a ir A una elección Y terminan eligiendo A este candidato Que es Urrutia Y ella Al lado de él Es decir La ex candidata Al lado del candidato Fíjate lo que dicen Sobre Maduro Y toda esta información Coincide ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia Obtuvo El 70% De los votos De esta elección En Nicolás Maduro El 30% De los votos Esta es La verdad Y es Mis queridos Venezolanos La elección Presidencial Con el mayor Margen de victoria En la historia Felicitaciones 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 O sea No puedo dejar De preguntar ¿Cómo? O sea ¿Qué posibilidades? ¿Cómo sigue esto? Muy difícil ¿Por qué? O sea ¿Cómo se hace Gobernar Un gobierno O sea Tipo El 30% Te eligió ¿Cómo seguís? ¿Cómo sostenés eso? Sí Es difícil Por eso esta elección Era realmente Era realmente ¿Cómo puede Gobernar A la oposición Que sacó el 70% No Lo que me pregunto Es que O sea La importancia Del rol De los demás países Y también Hasta dónde Pueden presionar O sea Es una situación Muy compleja Porque Vuelvo a lo mismo No quiero ser repetitivo Pero creo que Si tengo que tirarles Un título A esta hora Digo Donde las elecciones Acaban de terminar Es Estas elecciones No terminaron No claro Porque no está llegando El reconocimiento De los principales Países del mundo Incluso de los viejos Históricos Aliados de Venezuela De hecho hasta acá Me estaba fijando Solamente había habido Algunas palabras Por parte de Irán China Mismo estaba siendo Cauteloso Y todo el resto Incluido Brasil Incluido Chile Incluido Colombia Incluidos aleos En la región Están diciendo Esto es raro Porque Porque el proceso Arrancó Es que es como Muy grosero Acá me estaba fijando Acá me estaba fijando Porque justo estaba Hablando con alguien De Venezuela Que me ayudó Todos estos días Que a través De la primera enmienda De la constitución A colación Que vos me preguntabas Para decírtelo bien Reelección indefinida De Maduro Que podría Eventualmente Aspirar a Otro mandato más Va a sumar Cuando termine 18 años 18 años de presidente Es más Son seis Es un montón Seis ya De entrada Dentro ya De un gobierno Que había arrancado Con Hugo Chávez Hasta que falleció Por supuesto En el año 2013 Y no votan Todos los venezolanos Y aparte De la polarización Eso quería hablar Hay siete millones De venezolanos afuera Y solo los que Los que pudieron Anotarse a través De un sistema Bastante complejo Que no te dejaba Fácilmente Desde el exterior Recién ahí Podías votar Fue otra de las denuncias Y aparte Recordemos que Muchos de los venezolanos Y venezolanas Que viven acá No pueden renovar Su pasaporte Y por eso No pueden volver A Venezuela Ni pueden regularizar Su situación Por eso Pero si hacemos Números así Aproximados Vos tenés Que de Venezuela Se fueron cuántas personas Aproximadamente 7,8 millones de personas 7,8 millones Que se fueron Escapando De ese gobierno Y de esa situación Con lo cual Vos crees que Esos 7,8 millones De votos Van a ir En contra De ese gobierno No votan No votan todos Porque no todos Pudieron registrarse Para votar a la distancia Pero sí Uno supondría Que el 99,9% Votaría en contra De el oficialismo Y el video ese De gente en lanchas Porque habían cerrado La frontera terrestre Entonces había un montón ¿Viste? No sé si Que se viralizó también El fin de semana De toda gente De toda gente Que iban cerrando Diferentes pasos Entonces no podían Entrar para votar Entonces dijeron Bueno vamos por agua Y se vieron Todas lanchas De gente Difícil verificar La verdad No me quiero meter No sé si vieron esa imagen Todos con banderas Sí, la vi Pero yo ya estoy En un momento Esto Pero yo ya estoy En un momento De post verdad Con Twitter Nadie confirmó Que esto sea real Así que obviamente Hay que ser precavidos Y otros que También se difundieron En las últimas horas Tenían que ver con videos De motoqueros armados Que disparaban a la gente En el interior de Venezuela En centros de votación También Algunos La oposición Por ejemplo En una zona del sur De Venezuela Dicen que eran reales Otros parecen fake news Pero todos están piojados O sea Me parece Lo interesante Tu comentario Es que En este momento Encima de post verdad La verdad Que Es hasta difícil Para los propios venezolanos Que tenían expectativa De un cambio Bueno esto Está bueno ser cauteloso Pero también hay cosas Que escapan la lógica Y porque de repente Vos me estés diciendo Que hay un 70-30 Y acá hay un 51-49 Es re raro Absolutamente Ayer era muy Muy impactante Digamos Por ejemplo Todo el mundo hablaba Del contraste Entre un Nicolás Maduro Que votó solo Y en silencio No sé si lo tienen ahí Está Está solito Saludando frente a las cámaras Y la verdad Que todo lo que pasaba Con la oposición Era todo lo contrario Había como mucha expectativa De querer como De repente Envalentornarnos Para Que le vaya Esto digo Mirá fíjense Esto si vos dejás El audio de esto Hay como un par De cámaras oficiales Adelante Y él Solo saludando A muy poquitas personas Que había ahí Más allá de que Por supuesto Hay un montón de seguidores Que ayer llenaron Caracas Esto es innegable Esto es innegable Y fijate El video Del 12 El video De la principal líder opositora Cuando iba De centro de votación A centro de votación Fiscalizando A ver si estaba todo bien Y dejalo si querés Con el audio Y me parece que Habla por sí sola La imagen Es fuerte Y así toda la tarde Me parece increíble Que un tema genere Como eso Tanta polarización Mismo acá empezó A pasar en el chat Que también La gente empieza A pelearse entre sí Y empiezan a tomar Una posición Y como que En esa polarización No se resuelve nada No lleva nada Solo queda sí Y no pasa algo diferente Sí, no, no Mirá Yo fui a laburar A Venezuela 2019 Y estuve varias semanas ahí Y la verdad Que el clima Es espeso Es complejo Había ido En una de las tantas crisis Que tuvo Nicolás Maduro Cuando se acuerdan Un personaje Que se llamaba Juan Guaidó Había quedado Como una suerte Segundo presidente Ahí yo viajé Con Telefé Noticias Y la verdad Que lo que te encontrás Es una sociedad Absolutamente polarizada Justamente por eso Digo Si se van a buscar El video recién De mi introducción Estoy hablando Solo de temas Que tienen investigaciones En curso Ni siquiera estoy hablando De rumores de la oposición Hay una investigación Que la pueden buscar ustedes Primero de Michelle Bachelet En Derechos Humanos ONU Y después de la Corte Penal Internacional Que habla De cosas Muy graves Hay personas desaparecidas En Venezuela Y por eso digo No estoy citando A propósito un tuit Porque sé lo delicado Que es este tema Y que nos ven en Olga Quizás en todo el continente Es delicado Y el hecho Como bien Me gustó mucho Que cites ese tuit Porque digo El hecho de que un Boric Que un Petro en Colombia Que un Lula Estén desmarcándose Yo creo que marca Les prometo Para cuando quieran La actualización Me parece que hay que esperar Un par de días Porque esta elección Insisto Y para mí este es el título de hoy Terminó formalmente Pero no terminó Gracias Nachito Bueno Hemos llegado al final La pasé muy bien La pasé muy bien Muy agradable Se pasó volando Sos un mugriento Te dijimos Conclusión No se te ve sucio No se lo ve sucio Tengo ahora una horita Que voy a utilizar Para limpiar mi auto Y para hacer una mejor cosa Tu auto se lo merece Gracias Tania Chao Frickman Noelia Sofi Nachito Bueno Se quedan con Sería Increíble Por supuesto Hoy recuerden A las 10 de la mañana ¿Vas a competir? Voy a competir ¿Qué, qué, qué? ¿Un tiro masculinidad? ¿Cómo vas a hacer Un tiro de aire de masculinidad? ¿Cómo se llamaba? ¿Tiro de rifle? ¿Tiro de rifle comprimido? De masculino comprimido Se está preparando todo afuera Para lo que serán Los juegos olímpicos Vamos a hacer una primera edición Año 2024 Juegos olímpicos ¿Hay antorcha? ¿Ya se está prendiendo? Por supuesto que hay antorcha Las antorchas acá Están prendidas todo el día Sería increíble Contra Sonia que volaba De 10 a 11 de la mañana Muchas disciplinas Se está preparando todo afuera Hay cámaras, vallas, todo Hay un shimmy Sí, hay un shimmy Que no es el... Para comer No es para comer Ah, me ilusioné Dije yo, no me voy a hacer La cosa que va para arriba Es una grúa Para filmar todo ¿Treparemos el edificio? No No, no sean boludos Que me guste ¿Hay salto en largo? ¿Hay tiro de garrocha? No, son disciplinas Un poco más holguísticas Por eso son los Juegos Olímpicos Lo descubrieron a las 10 de la mañana Los dejamos con sería increíble Chau, chau, abrazo Paraíso 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 6 de la mañana Na na